Buen día amigos, buenas tardes, buenas noches Ay, que se siente perder Buen día Perdimos el Martín Fierro amigos Buenos días para los perdedores Buen día Buen día perdedores Para vos ganaste Acá estamos No, no, bueno para vos la concha de la hora Mejor estilo de conducción femenina masculina ganaste vos Está bien, pero la verdad no lo disfruté No, 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 no Yo quería ganar el del programa Pero Nico no Eh, sí, 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 sí No, Nico Sí, sí, sí No, no, no es mala sangre, no es mala sangre Pero Nico nos tenés a nosotros Nico, estamos acá Sí, sí, yo lo sé Soncito, nos tenés a nosotros Estamos acá Para pagarnos toda la semana que resta en Miami Lo importante no es ganar Soso, escuchame Escuchame, pero ayer si no estuvieron los más cliqueados No ganamos nada ahí tampoco Eh, no me llegó nada a mí tampoco No, no, no Chicos, lo importante no es ganar El premio si no es jugar Pero no jugamos a nada Ah, estuvimos nominados Tarnados Pero tenemos el premio de la gente Ya es un montón No, el premio está en los puntos unidos Esa, la verdad Sí Y estamos en Miami, ¿no? Una excusa divina para estar en Miami Sí, 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 sí ¿Quién quería el premio? ¿Qué pensábamos? ¿Que nos lo íbamos a ganar? Nadie, nadie Yo levanté uno Le agarré Le agarré Se lo saqué a la mano a Susana Jiménez Que ganó No, no, ¿cómo le sacan? Susana no le ganó ninguno Y era de cartón Pero Susana no le ganó ninguno Sí, ganó un reconocimiento Un cuadro era No era un premio Esto se le robó a otra persona ¿Cómo se llama al que nos ganó? Javier Ceriani Che, que lo felicitamos Vos felicitalo Javier Ceriani Vos, vos, vos Yo lo felicito Yo no lo felicito Yo lo felicito Cumbroso, Javi No, no, nos ganó ¿En buena ley? Nos ganó a nosotros Y a Guillaquini Escucho ofertas A Blender Pero bueno Raro, déjamelo dudar No, no, ¿cómo es raro? A ver, no, no Lo que sí vamos a aclarar es que O sea, yo tengo el video Yo grabé todo Y en el momento Nosotros ya lo damos Nosotros nos damos Por ganados Jico, no había chance Que gane otro Que no seamos nosotros Yo ya tenía un speech armado Nosotros pisamos ahí La verdad que sí Fuimos con un nivel de expectativa La verdad que ¿Por qué nos fuimos a esa? No sé por qué estaban todos Tan seguros Yo me quedé viendo el video A la noche y dije Me meto que vergüenza ¿Qué cosa? Nosotros ¿Por qué? Es que no sé Era tipo Nosotros ¡Dale, pollo, decilo, pollo! Y de golpe tipo Pero que todos estaban confiados En que íbamos a ganar No sé lo que haces este video ¿Vos tenés el video ese? Yo te olvido que no les puedo explicar Lo que es Ok Ya habíamos ganado El pollo antes de anunciar Me hizo así Me hizo No, mentira No, no, no Pudo haber hecho eso Pampita miró y me dijo Me hizo así No, mentira Mentira Pampita me dijo Pampita me dijo Usted es latino ¿Qué? Platino Paren Platino, no chino Sí, sí, sí Les puedo decir algo En el fondo Yo tenía la esperanza De ganarnos el de oro Pero dije Es raro Sí, Valen también Para ganar Para ganarte el de oro Tenés que ganar Uno antes Claro Yo había pensado eso En el anterior Y esta vez Ya no, no me la hacen O sea, el anterior me comí Esa No nos ganamos En un premio Lo ganan la chica El de oro Lo ganan ahí Que ya ganó Pero bueno Como te lo habías llevado vos Digo, bueno, por ahí Un señor que ni salió Y encima ni estaba Me apareció en un video Bueno, pero es un chileno Y encima decía Susana Susana se fue, señor Se fue a la noche Se fue a dormir Hubieron como ocho personas Que decían Che, Susana Y Susana Ya estaba comiendo un pancho En la licor Hubo aparte para Susana Qué mujer Qué grosa Qué mujer que camina Y destila brillo Y aparte se mandó Un mini stand-up Fue lo mejor de la noche Susana No, no Indiscutidamente es la uno Susana Es que se vio lo que tiene Arriba Se sube arriba del escenario Tiene un micrófono adelante Y olvídate Y ya está Aparte para Lo que pasaron Del programa de Susana O sea, todas las partes Del programa Los shows ¿Vieron los números musicales? Tremendo Era una locura Y a la gente que entrevistó Y a la gente que entrevistó Todos pasaron Perdí Y a la gente que me ha hecho feliz Con la guita que sortió Porque tremendo 100 mil dólares No, no, no Un millón Un millón de dólares Chicas que hoy por hoy no Entró el público Hola Entrá gente a vernos Perfecto, excelente Chicos Che, no vengan Si están en Miami Porque ellas pudieron entrar Por una excepción Pero no se podían entrar Así que espectacular Pero le aviso a la gente Que quiere venir por ahí Que hoy no No puede entrar más gente Hoy no, hoy no Hoy no Cuando ganamos un Martín Fierro Viste, en persona Soy mucho más linda Las cámaras Me lo dice mucha gente Ahí está Tenés que decirle algo A cada uno Porque no podés decir Esperá, no hablemos ahora Con la gente Porque no la podés ponchar El pulpo Porque está acá Ok, ok El pulpo está acá Entonces no podés ponchar Así que Oye, a mí lo que me llamó La atención Es que ayer al lado mío Tenía una odalisca Y ¿Y qué? Y no bailó Y no bailó Y yo dije Hubo un momento de bache En el show Donde dije Me subo y me hago una corea Pero me quedé en el molde Decidí que mejor no Vamos a analizar Los looks nuestros Vamos a analizar Los looks De la gente que fue Ayer sucedió algo Que nos da cuenta En la auricula ¿Qué nos sucedió? Acá Esto es en vivo Perdón Sí, sí Ahí está Uh, ahora sí Ahora escucho perfecto ¿Ya funciona? ¿Ya funciona? El pulpo está poniéndole Batería uno por uno Ah, ok, ok Perdón Los dejamos todos prendidos Y se quedan todos sin batería El mío no funca Sucedió eso Y eso te da gracia Lo dejamos todos los auriculares prendidos Entonces no tienen batería Perdemos en todo ¿Cómo? Perdemos en todo No andan los auriculares Es un día de perdedores hoy Bueno, pero chicos Pensemos Perdimos todo Pensemos que había tres ternados Y éramos uno de esos Y había otro millón de programas Sin estar ternados No, para ahora A esta hora de la mañana Después de la noche El optimismo así no No, no, no Ahora el premio entonces Es estar ternados Y ya Bueno, igual Basta con eso Pero Karen Si no estábamos ternados No estamos Miami, chicos Si no estábamos ternados Estaríamos en Belgrano Ay, chicos El pulpo me tocó El pulpo me tocó ¿Cuál? No sabés cómo Las cosas que me dijo ayer El pulpo sobre vos, momi ¿Qué? Las cosas que me dijo ayer El pulpo sobre vos No, no El pulpo ayer me quiso tirar Te hago una Ay, no Para eso fue un momentazo Estábamos momi, Nico y yo No había nadie más ¿O no? ¿En dónde fue? Perdón, recordame Estábamos en el hall Antes Nosotras habíamos bajado con momi Ella tomó sillón Yo en todo modo Adorita Sí, sí Se acerca el pulpo Y dice Momi, tengo algo para decirte Que te va a gustar mucho Y Flor la vio venir Porque Flor ya conoce Cuando el pulpo está por Yo ya conozco Los halagos que el pulpo Le hace a momi Siempre queda como un punto Suspensivo Donde hay alguien Que lo tiene que arreglar Que en el caso de ayer Fue Nico, ¿entendés? Sí Y le dijo O sea, perdón ¿Puedo decir algo? Imaginen el nivel Bueno, no voy a estar ponchada Porque el pulpo está ocupado Pero digo Imaginen el nivel de De fasaje de la realidad del pulpo Que el que lo arregla es Nico O sea, la sensibilidad de Nico ¿Entienden? No me peguen sin pelota Pará, pará, pará Pará, pará Tiene un punto Tiene un punto lo que dice la piba Y es verdad No me peguen sin pelota Soy un tipo que está atento Somos poco y nos conocemos Soy un tipo que está atento a los detalles Somos femenina Imagínate los años luz que está el pulpo Que el que lo puede arreglar sos vos O sea, es ridículo No, no, no Si hay algo que soy Es un tipo atento Detallista Y que está siempre Donde tiene que estar En todos los detalles En situación Estábamos ayer en el hall Baja Momi Yo Está Nico Entra el pulpo Y le dice Tengo algo muy bueno Para decirte que te va a gustar Esperá Porque el pulpo está acá No puedo hablar No puedo hablar del pulpo Me está acá tirado Me quiero defender Me quiero defender Hacelo ahora No se lo ve No se puede Perdón Más de vos no sabés Puedo echar el plano abierto El completo El que dice cenital El que dice cenital Toca No te defiendas Porque esto es el único alago Que contamos Apareció el pulpo El pulpo acá La orca Ay, qué linda se nos ve la piel Con esa cámara Estoy comiendo las baterías Hola Florín Hola pulpi Está alzadito No le gusta Está alzadito ¿Qué es esta situación? Bueno Bueno, situación La agarra La mira a Momi Y le dice Estás igual a Juli Ah, no Te miré y de refilón Pensé que era Juli Sí, me dijo Te voy a decir algo Te va a gustar mucho Eso, arrancó así Arrancó diciendo Te voy a decir algo Te va a gustar mucho, Momi No, es hermoso Es un halago decir Ah, pero pensé que era algo Mío grave Estabas hermosa y joven Estabas hermosa y joven No, ves que ya la cagó Ahí la cagó Ahí la cagó Es gerontofóbico este hijo de puta Estabas hermosa y joven Es gerontofóbico La gente no lo sabe Pero tiene unos comments Sí Pero es verdad que es gerontofóbico Ayer yo le dije Che que Dios ha usado Me dice Sí, pero está hecha mierda Y después dijo Igual te digo Con las tetas Una turca me sirve No, no, no Sí, se va al carajo No, no ¿Nueva? Ay, Pulpo Callate Siempre está de más Dijiste Dijiste De refilones Una vieja chota Dijiste Pero Si estuviese a Camoria Me hago un festín Entre los Claro, claro Pulpo Dale ¿Qué está haciendo? Andá a curar ¿Qué está haciendo? Uy, se pone como Un nene caprichoso Está todo enojadito Yo puedo estar sin esto Si querés No pasa nada Qué lindo estoy Con esos lentes a mí Cha Bien La gente no los ve Pero tiene unas lentes Pulpo, ya está Ya está, ubicate ¿Quién no tiene Música en auriculares? Ahí está, ahí está En un segundo ya está Ok, en un segundo Lo resolvemos Ahí está Bien, me había Me había olvidado De esa situación Que el Pulpo Ya dice Mami, te ves si algo Te va a gustar Y claro, nos quedamos Y dijimos Bueno, qué bien Mira el Pulpo Un halago Estás igual a Juli ¿No? Le dijo Yo siempre que igual En el Pulpo Va a tener uno No digo que bien Digo ahí Y saltaste vos a Rápido, detallista Como siempre ¿Cómo fue tu detalle? A dibujarlo Le dije Vi que a Mami Mucho le había gustado El comentario Entonces a ver le dije Porque parecés de 20 No se falta la explicación Estaba bien, Mami, ¿no? No, está bien, Pulpo Viniendo de tu parte Como que me lo tomo De quien viene ¿Viste? Cuando te hacen un comentario Decís Bueno, es el Pulpo ¿Qué podés pegar de un burro Más que una patada? Más que una patada Le pida pelas a los monos, ¿cierto? Claro Pero un poco ayer En Casa de Herrero Un poco ayer en Pulpo Más vale pájaro volando, ¿qué? Más vale pájaro volando Que sí volando A caballo regalado No se le miran los dientes Sí, sí Muy bien Che, le damos la bienvenida A el plano de Nacho A la persona con más planos En la televisión argentina Vamos Al Mago sin dientes Mirá, mirá Mirá, mirá Ese es el plano Él aplaudiendo atrás Muchas gracias, chicos Bienvenido, Mago Un placer estar acá con ustedes Jamás me imaginé Que en Miami iba a estar En el programa tuyo Yo tampoco Y viste Esto sí que es magia Increíble Es verdad Para mí es un placer, Pablo Que estés en mi plano La verdad podrías haber estado En el plano cualquiera de los cinco Pero que estés atrás mío Para mí Ya es un hito en mi vida Así que te quiero agradecer Mago ¿Sos la persona con más planos En la televisión En la historia de la televisión argentina? Qué sé yo Para mí tenés que ir Por ese récord, ¿eh? La verdad que desconozco Pero yo lo que sí te puedo asegurar Es que cada vez que había un programa Donde se podía estar Estaba Entonces Al día de hoy Dije Si hacen los Martín Fierro en Miami ¿Cómo no va a ir el Mago Sin Dientes? Cuando en Buenos Aires Fui a todos los Martín Fierro Y aparte Te colaste en todos, ¿o no? Y tenés alguna duda Ahora vamos a hablar De cómo fue anoche Porque quiero saber Yo te vi afuera No te vi adentro Pero Estuve, estuve Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está Bueno, bueno Si el Mago trajo algún truco ¿Cómo, cómo? ¿Trajiste algún truco? Sí, siempre Siempre hay magia Bueno, entonces Upa, upa, upa Upa, upa Me gusta Ventura, ¿quién te conoce? Nachito, vos sos como Tinelli hoy Porque lo tenés de fondo a... Por eso digo que es un anón para mí No, 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 perdón Perdón que es como Euge y Lolo Porque el Mago siempre está atrás de Euge y Lolo Ah, sos Euge y Lolo Pero no le digas como Tinelli Y ya te lo vas a hacer que culear No, no, no ¿Quién es Euge y Lolo? Las coach, las jefas de coach Ah, Euge y Lolo, entendí ¿Cómo no? Euge y Lolo ¿Euge y Lolo? Sí, no Che, tenemos muchas cosas hoy Porque ayer sucedió algo Todos los personajes... Pará, pará, pará No es Marcelo, no es Marcelo Pará, pará Se le tira encima Nacho Ah, porque dijo... Soy Marcelo, vos tirá a este, eh Ay, chicos, por favor No me hagas reír Tenemos muchas cosas Ayer todos los personajes Que ustedes conocen de este programa Se estaban cambiando Para ir al Martín Fierro Y le tuvimos que decir que no Y con algunos se picó ¿En serio? Entonces fuimos a la habitación De la diputada De John Popper De los dos, esto, del infomercial Max y... Ay, Cindy Esa es tía si nunca los nombra Los dos del infomercial No me acuerdo los nombres No me acuerdo los nombres Cindy Max Octavio Todas esas personas Estaban a punto de ir a Martín Fierro Y tuvimos que frenarlo Y la verdad Mucha suerte ellos que no fueron La verdad Y bueno No, no, el evento estuvo muy bien, eh Yo me reí El evento Yo me reí El evento fue lo mejor que yo viví En fiesta Fue lo mejor que yo viví A ver, ¿por qué? Porque me pareció todo muy espectacular Mami, hacés por un boliche Y dijiste que fue el mejor lugar Que comiste Miami Bueno, Mami estaba muy arriba Cada lugar que va, boludo Vas a decir mejor que va Salió muy arriba del evento Y ella la pasó muy bien Y yo lo vivo así ¿Cuál es el problema? Si vos sos un pesimista de mierda No es mi culpa Uh, bien, bien Uh Claro, chicos Vos sos un perdedor Yo... Y vos también perdiste Ah, tenés razón Che, hoy Paso de comedia Sí Tenemos la apertura musical Es de Mami Hoy Y nos acompaña En Ajo En la marca de calzado Indumentaria deportiva Que nos invita a desafiar Nuestros límites Así que mientras Que vamos escuchando Los temas de Mami Vamos a pedirle A nuestros oyentes Que nos manden En hashtag Nadie dice nada Foto o video De disciplinas artísticas O deportivas que hagan Tipo, si tenés fotos Jueando a fútbol Bailando Haciendo acrobacia Lo que sea Con el hashtag Nadie dice nada Por Twitter Así que No sé Si se hacen juguito Con la pelota Lo que hagan Artísticamente O deportivamente La apertura Es de Mami ¿Tiene alguna temática La apertura de Mami? No, no, no Elegí así al azar Y tenía ganas Al estar en Miami Me parece que Escuchar una musiquita linda Que nos alegre Que nos ponga bien arriba Así que Esto Dice así A ver A ver No me suena en el auricular En el auricular no suena pulpo No me suena pulpo Pa' mía No, bueno Por haber pateado mal Fue culpa mía Por matajar el penal Sí Fue culpa mía No Por haber pateado a tiempo Fue culpa nuestra Este vestuario en silencio No está entrando la música No es importante La estamos cantando solo a capela Y el fin del mundo Arriba chicos Somos segundos Fancarse es el segundo También es ser campeón Tercero también Pusimos en la cancha Trimpa y corazón Ganamos y perdemos Lo bueno es competir Para vos Ventura Pero seguimos juntos Unidos hasta el fin Martín Fierro Subcampeón Martín Fierro Subcampeón Martín Fierro Martín Fierro Martín Fierro Martín Fierro Martín Fierro Martín Fierro No, la paró con Viernes La paró con Viernes La paró con Viernes Cebollita subcampeón Es así Cebollita, cebollita subcampeón Este es el segundo tema, Momi Sí Tú eres chiquititas ¿No? No, es el final del video Que dice que... No sé ¿Qué es esto, pulpo? Es chiquititas Es lo que me pasaste, Momi Puedes crecer A ver Dale, poné, poné ¿Qué es eso? Era parte del... Bueno Este es el segundo tema ¿Cuál es este tema, Momi? Temón Dame Twitter Que la gente ya está poniendo su disciplina Mirá, Celeste Hace pole dance Y lo subió ¿Saben cómo se llama este tema? ¿Cómo? Soy un perdedor de su pie Mi pasión desde los 7 años Haciéndote la candela Pila Buen día Steam Us, Steam Aguante Y Amaluzu De fierro Dice Tomix Pax La banda ahí Que juega en el básquet Qué buen bajo Bailando Mirá, Mayu Flamenco, ¿no? El Napoli argentino Epa Momi, te es ir Me es ir Alguien me dijo que estaba muy folk Y ya me la subió ¿Quién? ¿Random o alguien que conoce? Alguien random ¿Ayer o hoy? Adiós Estás fachero, amigo Que yo te he querido Estás en tu prime Dami prime Viéndolos de Perú Acá son las 8.38 Esperando a las 9 Que es para entrar al trabajo Dice Pablín Buen día Esto es arte Esto es cine Esto es Momi, señores Mirá Momi Mirá Momi No, mirá lo que es Hollywood Venga No, no, no ¿Potones, amiga? Después de ese plano Después de ese plano Pidió un escabalete Y sacó un payasito de morcilla Que tenía antes los dientes Sí, ese video Me lo va a tener que pasar Mi amiga Valentina Porque la verdad Ahí yo estoy de Hollywood Amores Dios Buenos días, loquitos Yendo a laburar ahora Pero al fin de Se arbitró Ah, fue arbitro, mirá Mucha tela, ¿viste? Mucha tela Mucho pole dance Uy, hubo un momento De auge terrible En las telas ¿Se acuerdan? Sí Ah, me sirve Todo el mundo hacía tela Sí, sí, sí No te colgabas de la tela Y no hacías pole dance Eras un boludo Era tremendo Hasta yo hice ¿En serio? ¿Hiciste tela vos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué hiciste? ¿Hay registro? ¿Para combate? ¿Para combate no? En combate, en combate Pero me iba muy mal Venía Flavio Mendoza No, en clases ¿En serio? ¿En serio? Muy mal No, no Yo me subía a 20 centímetros Y me agarraba vértigo ya Yo tuve una sola clase De pole dance Y no, la padecí Duero un huevo, chicos Colgarse de ese caño Es muy doloroso Las manos Las manos Ay, Dios Los admiro, de verdad A los que hacen pole dance En un universo paralelo Soy hija de Nachito Dice Boludo, hacele un zoom Es Adam Sandler Con Nachito Con Nada que ver Hay algo, hay algo Hay algo Hay algo Pero hay algo también Como de Mac Miller No sé Como un O sea Pero un castaño ¿Cómo, hijo de puta? Más respeto con el padre de la chica ¿Eh? ¿Qué más respeto? Más respeto vos Aparte tampoco es una persona Tampoco tan hermosa ¿Yo? Sí Soy muy hot Me lo acaban de decir Son muy hot Gracias Che, cuánta gente Haciendo disciplina También te clavo Aeroshock a Tuki Mucho caño Qué lindo ¿Saben qué quiero hacer? Yo siempre Vieron ese Vieron esa rutina Que hacen Ay, ya sé Las que están volando Sí, las que vuelan Van como danza aérea Sí, boluda Que van corriendo Y suelten Y como que Sí ¿La gran en Buenos Aires? Yo en un momento Creo que en un momento Propuse que todos Hiciéramos una clase así No, por favor Podemos ser Nico una de esas Sería muy divertido Y hacemos todos una cole Y hacemos así Volamos Para mí sería Sería un registro Espectacular el programa Vos no entendés Lo que sería ese vlog Siempre Quieres hacer ese Y quieres hacer los Kangushamp Los que son tipo Los canguros Las zapatillas Que es atrás Ah, sí Eso tiene una pinta De que es re cansado Había unos zapatillas En los noventas Llamaban Moon Shoes ¿Se acuerdan los Moon Shoes? No Eran esos Vos te ponías Ahí como que ibas Sí, verdad Me acuerdo Yo me acuerdo Que tenían patines abajo Las zapatillas Pero nunca me las compraron Che, ¿y saben que Estoy recordando también Que me moría por tener una No sé si recuerdan ¿Se acuerdan cuando salieron Las plataformas vibratorias Que supuestamente Te sentabas así No hacía nada Estabas 20 minutos Y tenías abdominales Y se escudo Las power plates Las abdromic Las abdromic Si ahorro plata Yo en ese momento Estaba re obsesionada Con el cuerpo Si me compro plata Y me compro esta máquina La tengo en mi casa Si me compro plata Si junto plata Me compro esta máquina La tengo en casa Hago dos, tres flexiones Sobre esa máquina Listo, ya está Solucioné todos mis problemas Sí Nunca la compré Carísimo Yo también lo veía Como increíble Y digo, no entiendo ¿Por qué todo el mundo No hace esto? En el medio del gimnasio ¿Era la de Jessica Sirio o no? Que eran como Mil abdominales por segundo Sí Che, este tema Yo que desde que fuimos a Uruguay Me quedé muy maneja con Rada Y esta es la versión De 11.6 Con Fito Yo tengo el vinilo en casa Hermoso Que me lo regalaron a Chito Pero se dio Yo no hago deporte Pero hago De fotógrafa del fulbo Dice Lucila Y nos manda Haciendo yoga Creo que tengo abdominales En los espinales ¿Será? Uh, es verdad Mirá, sí Che, boludo Estamos bien Sirve dormir Pará, pará No vi ¿Dónde tiene? Los espinales Abdominales en la espalda Ah, espinales Claro Se llaman abdopinales Cuando me hacía la arquera Che, me sorprende La cantidad de tela, eh Mal ¿Abajo no están las cangú? ¿Llevan las cangú? Sí Sí, mirá Ah, per foto ¿Te sorprende la cantidad? ¿La cantidad de qué? De la De Tchalai 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 Bailando con Flor Mirá Ay, yo estaba dando un seminario Se ve, ¿dónde es eso? Ay, mirá Flori Flori Bomba ¿Pero que era clase mano a mano? ¿Era Flor? No, no Vos das una clase Y pasás con cada una, ¿no? ¿Quién es Reju? Eh, no Y claro Después haces diferentes grupitos Para que pasen más cómodos Y tal vez bailás con alguien que No sé Para grabarlo Capaz bailé con Capaz ella es No sé si es Reju No veo bien el video Dino Raddak Ah, eso es un seminario Que tiene en La Plata Y Dinora es la dueña del estudio Entonces al final bailamos Para tus alumnos juntas Porque puso Con la Queen de Flores y Jazmines En mi casita Gracias a todas las que vinieron ¿Cómo bailás zorra, eh? Dios mío No, no Es hipnótica No, no, no Es hipnótica Me vuelvo un poquito hetero Cuando bailas No, pero Flor tiene Tiene algo cuando baila Que más allá de que es re sensual Opa Tiene como una masculina No sé Me metí en una que no sé si me sale Es lindo, es lindo lo que No, no Me lo has dicho Me lo has dicho Claro Como que tiene algo masculino Felino Pantera Y eso Gracias a mí De nada Me gusta lo masculino Felino Pantera Masculino Felino Pantera Ven a mi estilo De masculino Felino Pantera Y toma mis clases Voy a estar dando un curso De masculino Felino Pantera En febrero Así que Si quieres estar bien masculina Felina Y pantera Ya tú sabes Llame ya Es que vengo durmiendo poco Porque acá Viste Nos levantamos muy temprano Gente Sí Mal Igual estoy durmiendo muy bien En el hotel Sí, yo también Porque estás al lado mío Estás al lado mío Baby Porque te pajeo antes de dormir Y se dice Ay no Terminás de dormir Como una seda Ahí Si salí una manito Cambiá Así mirá No, no, no No Aparte con Nacho Ni nos bañamos Nos quedamos ahí Todos plasticoleados Y vamos juntando la ricota En un frasquito Al final del día La cara al mago La cara al mago Está contenta Esto es lo que quieren hacer Chicos, ustedes ¿Qué? A ver Pone pulpo Pone Sí 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 Eso Ay quiero que se tiren Hacia adelante Y se vayan para el piso Necesito que vayamos Chicos, yo me muero Si vamos los cinco a hacer eso Me muero Por favor, por favor Este pico, mirá ahora ¿Sabes a quién siento Que le puede salir muy bien? ¿A quién? A Gaspey Bidart Sí De verdad Porque tiene mucha power Sí Ahí Hay momentos que se quedan volando Sí Quiero que se queden volando Chicos, no es el Cirque du Soleil Son un gimnasio Yo confío en ellas Confío en ellas Y yo me puedo estallar Si la veo a Valentina haciéndolo No, no, no O sea Me puedo estallar volando Me está subestimando mi actitud No, para mí la que mejor va a volar Es Tati, siento ¿Sí? ¿Dónde es artista? Tati es bailar Mirá, mirá, ahora, ahora Cuando agarran arriba es que se tiran, eh Quiero, quiero que se No, o sea Hay uno que, amigo Mirá, no se cayó Ahí lo hizo, lo hizo ella Creo que vimos el mismo video Hacen así Sí, se quedan volando Pero es como que se tiran de concha Eso me encanta Tipo, están así Y salta Y se va para atrás Es como Su vagina No sé ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos, Nico, hacerlo? Ay, por favor Adómoslo ¿Por qué me lo preguntan a mí? El padre, el padre Llevanos, llvanos, llvanos Dale, sí Dale, pa Danzas árabes Mucha gente mostrando Yo lo que hacen Ah, eso viste Lo del coso ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, sí, sí, sí Nos vamos a ir allá En enero ¿Dónde? Si vos sabés Después lo contaremos Después lo anunciaremos Ya no hago nada para Pero mi hijita baila clásico Desde los cuatro años Y cumpliendo un sueño Conociendo la ópera Garnier Uy, mirá que buen lugar Yo tengo una entrevista a laburo ¿Ahora? Después de acá tengo una entrevista a laburo ¿Aca? Sí ¿En dónde? Para ser panelista de Chisme y no like A ver si es un Martín Fierro Me voy con él ¿Es el Pama que ganó? ¿Le gustó al mago? Mirá, le está aplaudiendo Le gustó al mago, le gustó ¡Vamos! Gracias Enation por acompañarnos en esta apertura Si querés conseguir el modelo de zapatillas Que estás viendo ahí en el graph Y mucho más Ingresá en www.enation.com.ar O en las casas de deporte más prestigiosas de todo el país Variedad de modelos, colores y mucho más Escuchen bien porque escaneando el QR Tienen 10% de descuento en toda la web Amigos, este QR que está acá Enation Excelente Ahí cortó No le bajaba Pensé que venía más No, no, no Bien, 10.47 8.48 en Miami Qué temprano, ¿no? ¿Cierto? Qué temprano Dormimos poco Porque ayer terminó tarde la situación Claro, acá no suena el arma ¿Qué hora se la ponen? ¿Seis y media? No, yo a las 7 Yo a las 7 Yo a las 7 6 y media Y ayer nos dividimos en un momento de la nuit Sí, porque estábamos en dos vehículos distintos Bueno, yo estaba del orto Flora No, no, Flora estaba del orto Yo estaba un poco del orto Pero no, está bien Recontra podemos no ganarlos Pero viste, después de todo ese montaje Y los zapatos Pero Flora, pará, pará Sí, basta con la... Está bárbaro, está bárbaro Para mí está perfecto estuviste del orto ¿Por qué no podemos estar del orto? Está bien, te banco, Flora, te re banco Estaba re del orto Así que no estaba para salir Está bien, no tenés que caretear a la falsa humildad No, está bien, pero no, 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 del orto No podía caminar Yo quiero decir una cosa No podía caminar, me pisaba las mostacillas Se puso un... Se puso un... Se puso un flequillo Tenía todo un flequillo pegado ahí ¿Qué es la mostacilla? Un flequillo paquizo ¿Qué es la mostacilla? Tenía una capita Tenía unos guantes de otra lisca Todo tenía, ¿entendés? ¿Qué es la mostacilla? Yo me puse pulpi ¿Qué es la mostacilla? Es todo lo que tiene bordado Los cositos esos buros No, ni conocés que es una mostacilla Que tiene... No, es un hijo de puta Lo que le arrancaste con los dientes después No te hagas el pelo ¡No! Vean al mago, vean al mago, vean al mago 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 Vean al mago ¿Viste los brazaletes de Taylor Swift? Que de moda Esas son las mostacillas Perfecto Yo de chico hacía animales y cosas Libélulos todos con mostacillas Muy puto O sea, no se dan cuenta Yo no era gay, ¿eh? Pero yo hacía Y hacía prendedores Y se los vendía a las señoras Padre, padre Mira, las libélulos Y las con mostacillas ¡Puto! ¡Puto! Mi viejo dueño de un frigorífico Mi hermano iba allá carneado Todo el sitio Mirá, papá Hice una iguana de mostacillas ¡ROLO! ¡ROLO! Venía a carnear ¡Puto! ¿Qué mostacillas? ¡Cortá una media resta! No, pero mirá, mirá, mirá Vuela, vuela, vuela Es un prendedor para la tía ¡Puto! ¡Pero lo viejo! Venía a carnear Así fue toda mi fase Dios mío, Dios mío Por favor Bueno, situación que nada Pará, pará ¿Por qué no vino Alfa? ¿Lo podemos invitar a Alfa? Pará, pará Pará, pará Alfa, yo te puedo asegurar A esta hora Por más que lo llames por teléfono ¿Está dormido? Por más que le golpee la puerta No se va a despertar Hora, hora de mañana ¿Y mañana tampoco? Mirá, a esta hora Únicamente que lo agarremos La última media hora Qué lindo salir una noche con Alfa Almado cindiendo No, no sabés lo que es Te aseguro que es una noche muy retro Así Es retro Eso sí Bien, bien, bien Bueno, nada Bueno, nada Te da mucha impresión Cuando te pisas la mostacilla Porque escuchás Crac, crac, crac Y decís ¡Ah! Pero bueno Eso Estaba del orto Yo en un momento Le pregunté a Flor Le dije ¿Por qué te cortaron el flequillo? No, boludo No, 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 no No, no El chiste es que no piensen Que es un flequillo falso Porque era re natural, boludo O sea, entendés Pensé que sabía No, pará chicos Si yo me pongo un flequillo rubio Y tengo todo el pelo castaño No, pero era el mismo color de tu pelo Era el mismo color Por eso, era el pelo Mucha gente te pregunta Si lo habías hecho Era la Juaki ¿Y a quién no tenés que agradecer? Ah, sí, mucha gente me dijo Que me parecía la Juaki ¿Y a quién no tenés que agradecer? ¿A Misha? Ay, no A las chicas A Silvia Her Miami Reviéntenle Me costó el que me lo tiró Y fue como ¿Cuál era la roba? ¿Cuál era la roba? Silvia Reviéntenle la cuenta No entienden lo bien Que nos peinaron Y nos maquillaron Silvia Her Miami La chicha Lo más Espera, Mami Reviéntenle la cuenta Sí La gente está así Me ha dado bromas así, ¿eh? No, no, no Chicas, chicas Reviéntenle la cuenta Ya, en vivo En vivo Sí, de verdad Busquen Silvia Her Miami Y para Después el de Vicky Vicky Ray Es Vicky Con C Ray R-A Y Dega Estudio No, no entienden lo bien A veces es difícil Viste que te peine Y te maquille Alguien que no estás acostumbrado Que te peine y te maquille Cuando acostumbras Bueno, suena muy proper Tipo como a tener a tu equipo ¿Entendés? Y las chicas ¿Vos tenés a tu crew? Yo tengo a mi crew Y las chicas Nada, la rompieron Nos dejaron a todas mega Che, estaban muy lindas, eh Flor y Mami estaban muy lindas Menos No, no, de verdad Estaban bombas Estaban bombas, bueno Sí, sí, bueno Bueno, está bien ¿Qué te pasa? Pero no, tu ña Pará, y Tirándole Flor Perdón, ¿por qué hiciste la distinción De Flor y Mami Que Tati y yo estamos mal? No, no, no Me lo marcó ella No me lo dejó pasar ella Sí Ahí iba No, porque Estaban muy hermosas Tati y Flor también, ¿eh? Sí Tati y Flor, Tati No, está bien, chicos Si quieren decirme que estaba mal Díganmelo de una No No Mirá, ¿qué te dije ayer? Estabas hermosa Hubo un ranking ¿Cómo hubo un ranking? Ay, perdimos a la Martí y Fierro Y decimos voy a estar última En el ranking No, no, no Me pidió Valen a mí un ranking ¿Y cuál es? ¿Cómo era tu ranking? Yo que soy Medina Flores ¿Cómo era tu ranking? ¿Cómo era tu ranking? ¿Para ranking solo de mujeres O mujeres y varones? Me pidió un top 3 general De a mí Que es lo que me parecía más canchero Ok Dilo sin anestesia A ver, pensamiento personal No, a mí me gustó mucho Nachito Pero porque era un Estaba canchero Sí, estás muy cool Después, ¿a quién puse? Muy fresh Sí, le ponías lona a Nachito Y vendía pachuli ¿Qué vendía? ¿Cómo? Vendía pachuli Los ahumerios ¿Pachuli? ¿Pachuli no es un perfume? ¿Pachuli? No, los ahumerios son pachuli Vienen los de sabor pachuli Hermoso ¿Cuál de acuerdo? No, me acuerdo A Vale también la lagué Era, creo que estaba Había entrado Y... Puto, yo tenía sifón Tenía chifón ¿Sifón? Sí, te rompió todo ¿Dónde entraron? ¡No! ¡Ay! No sabes lo que pasó Se bajó de cosas Se le abrió todo el vestido Boludo, pará Estábamos en la camioneta Nos tuvimos una camioneta Para ir al evento Y la camioneta era altísima No entiendo qué onda Te juro Yo me tuve que agarrar ¿Viste? Como de los caños De donde apoyás la cabeza Del asiento Y colgarme y subirme Momi no hizo eso Y abrió la pierna Y cuando abrió la pierna El vestido le hizo ¡TRA! Antes de llegar al evento Y Momi Estábamos sentadas así Y ya arrancó Se me rompió el vestido ¿Viste cuando? Yo lo vi Yo lo vi en capa Para lenta ¿Viste cuando ves que tu amiga Empieza a ser? Sí, 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 sí Yo tipo Momi y yo era acá Y empezamos los dos Paca, 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 paca No, no, no Cuando miramos no era nada Pero cuando yo lo vi Dije O sea, el tajo Le acarició el labio vaginal O sea, estaba tiba así Yo dije Momi Se le escapaba la aleta Estaba el pulpo ahí Que salía una cosa Sí, sí, Momi Vas con concha Yo tenía que ver Iba dejando cual babosa Una estericha de baba ¿No? Sí, sí, sí No, no Ay, no Solo unos forros Pero esto la perdía a Momi Y buscaba en el piso Ah, por ahí Chicos, pero quiero decirle A la gente que necesito Que le revienten la cuenta A Augusto Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre se olvida la película No, niña Pero decilo bien No, no Porque imaginate Me hizo Perdón, ¿qué es que le revienten la cuenta? Que se la denuncien No, no Que lo sigan a morir Quiero que lo reporten a A Augusto Brugon No, Noni Ya lo soy yo Más que vos Brugon Noni Brugon Noni Es buenísimo Un diseñador Te hace el vestido Yo lo nombré cinco veces Quiero mínimo un vestido Ahora, eh Brugon Noni Tenemos imágenes De cómo estábamos Para que la gente Me gusta que subiera En Revita Gente Si quieren No, está muy bonito Revita Gente está Pampita Nosotros Y nada Nuestra foto fue a poco No, a mí si me vas a Literal Si me vas a mostrar Ay, toda la noche así Toda la noche así Desafortunados No, no Y yo voy a mostrar ahora El video que tengo yo Y no, mostramos los looks De cada uno Lo que hayan ido subiendo No, pero El mate El mate sacó buenas fotos Pero no las debe tener No, no Vayamos a nuestras historias Ah, Dati subió Nadie dice nada Ah, dale A ver, dale Hace eso Y voy poniendo pausa Sí, sí, hace eso Este Pero bueno Perdimos el premio El segundo que perdemos Con el programa No voy más No nos nominen más Segundo premio que perdemos Tenemos un tema, eh Hay que romper esa maldición Nunca ganó el programa ¿Hasta cuándo terminó la gestión? El programa no ¿Hasta cuándo es la gestión de Luis Ventura? ¿Cuánto ayer dijo? 50 años más Oh, Luis Nunca vamos a tener un Martín Fierro, Nacho Luis ¿Querés que me atrevo a decir algo al aire? El del Kun era para vos también El premio del Kun No, no, bueno Pero ganó el Kun Pero era para vos Sí, obvio No, no, no Sí, porque ¿De qué era el premio que ganó el Kun? ¿Cuál era la terno? Visión digital Visión digital ¿Quién tiene la boluda? Visión digital No, pero el Kun también empezó a streamear Ah, me hace streaming No, pero el Kun también Muy pillo también, eh ¿Qué hizo? Me está jugando Arrancó con Cruzports Con uno de los e-sports Más importantes de Argentina Cuando no existía eso acá Aguanta el Kun El Kun es una bestia ¿Dónde juntamos firmas Para que la tía Sevi Se vea la presidenta? La tía Sevi ¿Querés que sea la presidenta? Sí Y pero le faltan unos años O sea, yo creo que en algún momento Lo puede llegar a ser Yo creo que sí Sí ¿Tenés ahí? A ver Primero está Nico A ver Nico usó un smoking Nico estuvo muy bien Recordemos ¿Tenés la foto de la refe? Eh Sí Tenés que comparar la refe Era Brad Pitt No, no puedo comparar la refe Boludo, no me conviene Cada uno Pero pará, pará Dijiste que ibas en algo distinto Que si queda bien, queda bien ¿Qué era? Zapatillas Ah, boludo Está bien No, pero está bien ese modelo Las gazelles son Sí, sí Las adidas son finas No, está perfecto Pensé que tenía algo más como esto No, no, no Tanto ir por lo sutil Yo quería ver la refe La refe Brad Esta es la refe de Nico Ah, ¿qué? ¿La tenés vos? Ah, igual Che, bueno Bastante bien Sí, sí, sí Muy bien Cambia todo, ¿no? Los huesos y la piel de la persona Que está adentro El traje cambia Bueno, boludo Los huesos versus Hollywood No, no, pero está bien Me mandaron eso Me mandaron eso Está lindo Una capista Algo en la capucha De Marian Saúdes El vestido Nada Una genia Increíble lo que hace ella Sí, y te quedaba muy bien Medio un poquito mostrando piel Gracias Está muy en tendencia a mostrar piel La vimos en la China Suárez Se le vio todo La vimos a Bueno, pero es transparencia Había más gente ¿Cómo se llama la que ganó Era panadista del pollo? Sol Sí, Sol Está también en culo ¿También en culo? Sí No, pero es tendencia Ah, re tendencia Sí, tener tipo un tool Y un Bueno, Zaira también Después se puso un segundo look Zaira usó dos looks Sí, sí, sí Y también Se usa como bombacha Transparencia y enano Suerte que no se estremiaron Los comentarios del pulpo En ese momento Porque estaba Soy mal Gracias al cielo No tenías un micrófono Para mí Zaira se fue ojeada Y fue por vos Soy un tipo de respeto De hecho se levantó Y se fue en un momento Sí Por el pulpo Se paró Lo miró el pulpo y dijo Tengo ojeada la concha Y se fue Sí, boludo El pulpo me dijo No ganamos el Martín Fierro Pero yo tengo este fierro Para darte Tremendo Ayer me dijo eso La noche A mí me dijo A sentar al lado Me dijo ¿Ganaste el premio? Y me dice No, ¿y esta es tuya? A ver Bueno, pásaro de alisca Hermosa Y aparece Moma Jardina Jessica Rabbit Oh No, no, no Ella 20 minutos 25 acomodándose las tetas Estuvo Yo la vi Callate Para entrar ahí Sí, sí, sí Para que entren ahí adentro No ¿O no? Qué comentario machista Entraron Qué cancela de estar Amiga, la verdad Vos estás en Hollywood No, no Muy reina Hollywood Es más Fuimos después A un Walgreens Y la piba Que estaba atendiendo Le dijo Che, qué peinado, Momi Se me halagó todo Qué peinado, Momi No, la verdad Es que estaba regia Si yo me veo Digo O sea Estábamos bien Cuando Fui el otro día A la fiesta esa Que yo les dije Que no me sentía bien Porque me sentía muy desnuda Yo ayer me sentía bárbara Bien Estás hermosa, amiga Había un detalle en el guante Que garpaba mucho, ¿no? Sí Tengo el nudillo ancho Y eso me mata Tiene un tajillo Entonces El nudillo se me abrió Apenas ahí me lo te le puso el guante No, no, no Estaba ella con ahí Te rompió el guante Y después se le pasaron el tajo En el vestido ¿Entendés? Bueno, ojo que Igual para mí Esas cosas le pasan Le pasan a todos No es por Brugononi No, eso seguro El guante no me lo hizo Brugononi Me lo hizo otra persona Ah, bueno Eso seguro No le exploten la cuenta No, pará Pero es clave Tener a Michos alrededor Que Piense que antes de ir a una fiesta A un evento Donde todo el mundo Está muy arriba Necesitas como un apoyo Fuerzas Sí, nosotros Amiga, el tajo mejor Mejor el tajo Más bomba Increíble, amiga El tajo no era tan alto Entonces no se va a ver mal No estuvo tiempo Como a sentirse No estaba como Y como que salió Y salió como empoderada Sí, igual pará Fue el sonido Porque en el vestido No se veía nada Sí, es verdad No, no se notaba Lo que pasa es que hasta no verlo No sabía que era lo que había sucedido Sí Sí A ver, pasemos al próximo El Adam Bueno, bueno, bueno Rels B La verdad estuvo bien Porque fue totalmente distinto A todo el resto Y fuiste muy verano A ver, podés seguir con el plano Me quedé No, no Estaba muy cantero Con la burra ahí Para mí de hecho Fue el mejor vestido De todo el evento Perdón Es muy egocéntrico Que yo lo diga Pero estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estás muy canchero En revista Gente también En los Latin Grammys Te diría que por ahí Y acá Sin duda ¿Estás yendo para atrás En los eventos que fuiste? Este año tuve muchos eventos ¿Y diciendo que fuiste El mejor en todos? En Gente sin dudas En los Latin Grammys Ponele que me ganó Osuna Que se yo Ponele que me ganó Osuna Y en este Sin dudas Sin dudas La verdad es que Estás muy canchero Amigo Bien Y Santi muy bien Sí Santi muy bien también Santi Sólido Sólido Tranquilo Me gustó ese diferencial De la cadenita Tenía un pretzel muy lindo En el En vez Yo te acabo de la cara Un pretzel Es lo más rico Ayer en el Uy sí boludo Mirá que a mí no me gusta el pretzel Pero eso estaba riquísimo Ahora fuera de juego Me encanta tener estos eventos Porque podemos flasher Hollywood Tipo nos vestimos todos Es lo divertido Y lo más lindo es cuando La primera impresión de cada uno Cuando ve al otro Me explico como Abrir la puerta Y como vos bajás Uno baja todo un montón Y está esperando que el otro Le diga como algo Entonces bajás como Ese momentito es bárbaro Estamos a la expectativa Sí A ver, a ver El pulpo muy bien El pulpo sólido Se compró la camisa blanca Después de A ver Invirtió el pulpo Invirtió ayer Fuimos a comprar una camisita Estaba muy lindo pulpa Qué bueno, gracias Muy bachero Con zapatillas también a lograr Ah, no No, no Chicas hermosas No Mirála Mirála Mirálas Dos sirenas ¿Y estas potritas? No, no, no Che, muy lindas estaban, eh Estaban hermosas, eh Volví, volví, volví Volví cuando venían caminando las dos Sí, es que tienen que Y la base de la historia Tiene que volver toda vuelta Ah, claro Que volver toda vuelta Bueno, ahí llegan, eh Ahí está la Joaquí Ahí está Mami Ahí está Jessica Ahí llega, eh Ahí está Rachete Ahí está Relsby Ahí está el pretzel Y ahí están ellas dos Mirá, mirá Mirá El pulpo El pulpo Facha ¡Eh! ¿Cómo está Sex and the City, eh? Apá, mirá la cara Mirá la cara ¡Eh! ¡Qué hermosa! Nati estaba re princesita Y yo estaba como su marido Porque tenía un traje No, no, no Y con la palmera en el medio Está muy bien la imagen Sí, sí, sí Muy bien está ¿Van a subir el posteillo O es medio una deshonra? Nah, llegué a armar un posteito Obvio ¿Podemos poner como que ganamos? Sí, con perdón Hay alguien Hay alguien acá que quiere Que veamos su look también Disculpen, salenme pulpi Ah, claro A ver, el mago Pero, pero el mago ¿No fue con su uniforme? Ah, mirá, mirá Está ¡Ay, te amo, mago! Paren, eh Que se me traba acá El mago A ver Ahí está, ahí está Espera, espera, espera Su look Tengo la foto de su look Acá está A ver el look del mago ¡Eh! ¡Esa! Fiel a su estilo, ¿no? Pero sólido, claro Fiel a su estilo Siempre Un azul medio Mío inglés eléctrico El mago Mago, ¿algún día te veremos sin galera? Bueno, sí Podría Podrías ver Pero dejaría de ser el mago sin dientes Y pasaría a ser Pablo Cabaleiro Exactamente ¿Por qué al final del programa Develamos el misterio? Sí, puede ser Sí, puede ser Porque mirá Sin galera ya sería otra persona Porque él dientes tiene Claro O sea, si tampoco tuviese galera Directamente No hay ni mago Es un buen dato A mí no es un buen dato Confirmamos que el mago sin dientes Tiene dientes No, no Yo me lo imagino a A Pablo Cabaleiro Mirándose al espejo Y con una crisis de identidad Sin galera Y con dientes Llorando desconsoladamente Diciendo quién soy A dónde voy Y qué estoy haciendo Pará, pará, pará Yo te voy a decir algo O sea, sinceramente De todos los que están acá En este estudio Hay una sola persona Que conoce a Pablo Cabaleiro De antes que todos ustedes Uuuuh Pará, 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 pará Yo ya sé quién es Una persona que tiene Muchísima trayectoria Para que eso suceda No, 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 no No, no Conoce a Pablo Cabaleiro Y no al mago sin dientes Después ¿Quién? ¿Momi? Averiguen Piensen a preguntar Uy Hay una persona Hay un animático Si conoce a Pablo Cabaleiro Antes de que sea el mago Desde que yo tenía Veinte años de edad ¿Veinte años? Veinte años Estamos seguros Y capaz que a uno Pero, ¿cuánto tenés ahora, mago? Cuarenta y dos No, entonces lo conozco yo No, entonces soy yo Me parece que no es momi, ¿eh? ¿Es momi? No Sí, chicos, igual al mago ¿Cuánto hace que nos conocemos? Sí, 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 yo hace por lo menos Diez, doce años que la conozco Ah, entonces no es momi No, no, no No es momi No es momi Hace veinte años No es momi Pero, perdón, mago No es momi Eh, ¿en qué contexto? Y, a ver Podría decir que fue bailarina mía en un espectáculo ¿Flor Javier Peña? ¿Flor? ¿Flor para el mago sin dientes? ¿Flor para el mago sin dientes? ¡No! No te lo puedo creer Para Pablo Cabaleiro, no para el mago sin dientes Para Pablo Cabaleiro ¿Qué tendría? ¿12 años? ¿12? ¿Tenías vos, Flor? No, la estabas reflotando, negro ¿Nueve? ¿Qué era Emir de un? ¿Era Emir con llamado? No Hace veinte años fue Hace veinte años fue Entonces tenía nueve años En el Teatro Roma de Avellaneda Era el espectáculo, el show del mago Pablo Cabaleiro En ese momento Y ha sido un espectáculo de magia Donde había un staff de casi quince bailarinas Y una de esas quince bailarinas No puedo creer Era Perdón La descubriste a Flor Jasmina A los nueve años, mago Y podríamos decir que Más o menos Llevó la profe de danza Bueno, bueno, dejalo Éramos un grupo Era un cuerpo de baile Era un cuerpo de baile Y una de esas chicas Perdón Perdón Pero bueno Y vos después ¿Cómo te acordás? ¿De Flor de nueve años? Ay, yo estoy muy contenta que te acuerdes Pablo Porque yo no sabía si vos te acordabas Ay, qué lindo ¿Cómo no me voy a acordar? Conocí mucho, obviamente, a la profesora de ella Que fue la que era la coreógrafa del espectáculo Y había traído Ella era alumna de la profesora Y la verdad que se armó un staff De quince bailarinas Donde hicimos este espectáculo En el Teatro Roma de Avellaneda Muy lindo espectáculo Chicos, qué hermoso Se podría decir que De los primeros escenarios Que pisé laboralmente Fue para Pablo Caballero Hermoso Un aplauso, por favor Che, y se... ¿Pablito se puede dar? ¿Encontrar algún archivo de eso o no? Sí, hay algunas fotos Hay fotos Y puede haber videos también Ay, sí, Pablo Lo voy a buscar Y se los voy a pasar a los chicos Es tremendo que te acuerdes Y cómo no me voy a acordar Sí, sí, imaginate Que eran mis comienzos también Ya como un espectáculo de magia Yo tenía veinte años Y recién empezaba Con los espectáculos en teatro Y se armaban muchos Digamos, con grupos de baile Y uno de ellos Bueno, estaba Flor ahí Con su grupo de baile Qué linda Muy pequeña Muy pequeña ella Qué emotivo En un espectáculo todo de magia Y la verdad que después Cuando yo la veo En el bailando por primera vez Te juro, digo Guau Mirá a dónde llegó Una chica que tenía Todo el entusiasmo Y todas las ganas Porque yo obviamente Haciendo el espectáculo de magia Las veía Y obviamente Se destacaba Se destacaba en el grupo Te dabas cuenta Porque son Viste cuando arman Esas filitas Que pone en primer fila Segunda fila Y ella estaba adelante Y la ponían en la primer fila O sea, una de esas cuatro Iba a ser Vamos O sea, ponían cuatro Cinco Seis Y ahí estaba ¿Y las otras quién eran? Laura Fidalgo? Archimo Larchimo Mora Godoy Bueno, de Pablo hay que encontrar eso Yo me acuerdo que estábamos todos muy felices Y cada una de las bailarinas Nos llevamos una ¿Viste ese papelito que te dan Cuando entras a un teatro Con el nombre de los integrantes? Bueno, ahí aparecía mi nombre El programa de mano El programa de mano Claro Ahí tenés que hablar con la coreógrafa Porque Vos también se abrió el gamba La coreógrafa Qué bien mago Que te acuerdes De verdad Porque tenía nueve años Era muy chiquita Porque había bailarines Y la verdad que fue una linda experiencia Para mí también Porque recién empezaba Yo a los 20 años Arriba un escenario Montando un espectáculo De magia solo Porque estaba solo Eran las bailarinas Pero era todo un espectáculo de magia Pero bueno Todavía no me había dado la piña Ricky Maravilla No era el mago sin dientes Claro No estaba el mago sin dientes Todavía metido de todos lados ¿Hiciste radio alguna vez, mago? ¿Radio? Radio Tenés buena voz Sí, tenés buena voz De muy chiquito Sí, en una radio local En Avellaneda Había hecho una radio Que era un programa En realidad De chimentos De espectáculos Pero ahí eran los comienzos Muy buena voz Y ese ocho años ¿De dónde sos vos, mago? Avellaneda Todos son azules Avellaneda ¿Sos de Racing? De Racing Vamos, mago Muy bien ¿Qué le pasa a Campañolo? No, me gusta Y apoyo mucho a la gente ¡Vamos, maguito! Me gusta y apoyo mucho A la gente de Racing ¡Cállate! Tienes gente de radio ¿Querés que hable? Qué lindo estaba ayer Ferdente ¿No, gente? ¿Qué les pareció a ustedes? Está hermoso Y ganó, ganó Ferdente Tenía una camisa blanca Transparente ¿Qué? Está trabada Y voy a decir una cosa Yo me confundo con Ferdente Está muy trabado Las pinzas de ese pantalón La cololola De Ferdente No, no Y la camisa Que se le veía todo el torso Y tiene un tatuaje Con un corazón En un pectoral En el pectoral Me equivoco En el pectoral Siempre tuvo que estar trabado Honestamente Detrás de esa transparencia Se veía algo muy sensual Ahora está muy fit Está muy fit Está muy fit Está muy trabado Está lindo Bueno, chicos Más respeto Porque alguien de este equipo Estuvo con Ferdente Así que pidió respeto Flor Jazmín Peña No lo había hecho Todavía he hecho todo ¿Por qué? La prendía de foto Sí, sí ¿Si la lío? En un vergón, eh No Porque él ¿Puedes ver el look De Ferdente? Porque él la picantea Sí, sí Ponelo, ponelo, ponelo Ah, ponelo, ponelo Está bien, sí Un minuto, eh Ganó Big Show Con Noche al Dente Big Show, sí Gran laburo, Fer Y la verdad Se lo mereces, genio Totalmente, sí Él y José Núñez El productor Y toda la gente ahí De Jotax Ahí voy, eh Sí, porque tenemos Varios looks Para ver, ¿no? Tenemos, claro O sea, la nota Que salió de gente Con los estudios Con los Los estudios Tenemos los análisis De sangre Cada uno Lo que fue Y tenemos las notas También de ayer Las cápsulas ya llegaron Ya están todas ¿Están todas, ok? Ok, entonces ahora Vamos a empezar Dica la morfia ayer Arrancamos Muy buena A ver Diosa ¿Quién es? La china La china Jugadísimo Eso que se puso Porque brillo Transparencia Todo Y bueno Es la china Me quedé increíble Fue mi primera confusión De la noche ¿Cómo confusión? Y tuve muchas confusiones Estaba completamente En trasero Tenía una tanda Yo te pregunté De las que estabas nominadas Que subían Te pregunté por todas Todas le dabas Por eso La china fue mi primera confusión Te he preguntado Por confusiones De 60 años Mi primera confusión Fue la china En vez de mi primera comunión ¿No? No, no puede tener esa cara Te invito a mi primera confusión No faltes No, los zapatos Que se puso No, no, muy reina No, no puede ser tan hermosa No, no, su cara Es una espada Con el documental de Qatar Ah, mirá El pulpo Perdón Ganó con el documental de Qatar Que estuvo algo muy bueno Que dijo Qué bueno que ganábamos Porque es verdad Que si no hubiésemos ganado Por ahí era medio raro Obvio A ver, a ver próximo Bueno Pampita No, bueno Pampita es una cosa Que no se puede creer Che, la rompieron El pollo y Pampita la rompieron La conducción La rompieron Todas 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 Tienen muchas anécdotas Y es un copado Sí, es re copado ¿Y sabes quién es el ídolo del pollo? Nico Barral Nico Barral es O sea, para Nico el pollo es su ídolo O para el pollo Nico es su ídolo Nico Barral siempre dice que su role model es el pollo Ahí está Chicos, y la mujer del pollo es hermosa Esa es tespi Y es igual a Pampita Muy parecida, sí Acá está Pampa, diosa Pampita es la regia siempre Y ahí, a ver, sacame pulpo Impoluta No, no se puede creer No hace Pampita para salir bien en todas las fotos No sé Sí, porque es hermosa Y acá están el pollo y el tefi Hermosa Ahí están Hermosa, el tefi está en la reina Hermosa Ah, el pollo se cambió para conducir, ¿no? Sí El frío que hacía Estaba con un moño Tenía un moño el pollo para conducir Mira A ver otra Muy potros Bueno, los siguientes Bueno El Puma Rodríguez, Susana El Puma Rodríguez llegó Emblema Chicos, ¿puedes hablar de lo cool que es el outfit de Susana? Chicos Aparte está como tranqui, ¿viste? Muy cool Muy cómoda, ¿no? Yo ya gané Apenas llegué en la noche Cuando bajó el Puma Rodríguez Y me dice Ah, llegó Bad Bunny ¿A vos te dijo? Me comparó con Bad Bunny ¿Llegó Bad Bunny? El Puma Rodríguez Y el pulpo está de testigo Mentira que el Puma te dijo ¿Sabes qué? Ahí ya gané Ya gané Antes de entrar Viene y me dice Ah, yo llego Bad Bunny Yo tipo Bugs Bunny Bugs Bunny me dijo Ah, no, me dijo Bad Bunny Era por el conejo No, por las paletas Bugs Bunny Muerto Eh, a ver Ah, ahí está el desperdiente Oh, Potro ¿Matías Carbone? Sí No, no, no No, no Muy para atrás Te digo, no sé si no era el mejor, ¿eh? El mejor vestido Está muy bien vestido O sea, boludo Después Nachito Después Nachito Después Pachuli Ese es Gaby Álvarez Gaby Álvarez Otro regio Gaby Álvarez Tenía unos Oxford También divinos Unos pantalones de Oxford Espectaculares Esos sombreros Muy, muy regios Bronceadísimo Divino, Gaby Nosotros no nos la jugamos Con sombreros Y cosas así Amigos, me puse una capita Y un flequillo Una capita Un flequillo Y unos guantes Ahora, ¿el flequillo Fue decisión de último momento? ¿O siempre estuvo la decisión del fleco? Fue de último momento No, jamás lo había pensado Se le ocurrió a la chica ahí Y todas dijeron Sí, flequillo Pero la chica tenía flequillo ¿Tenía flequillo de color? ¿Tenía flequillo de color? ¿Tenía flequillo de color? Tenía dos flequillos postizos ¿Pero y qué? ¿Le pegó el color justo? Sí Yo primero le dije La raya al costado Así me copa Me dice No, va al medio Me gustó más Le dije Bueno, de una Después me puso un flequillo Y me dijo Me encanta Y yo le dije Bueno, vamos Bien Se quedaba re lindo Sí, sí, muy bien Estaba contenta ¿Tuviste flequillo alguna vez? Sí, de chica Yo siento que el flequillo Me hace más cara de nena Me hace como más chiquita Siempre Desde más chica Tuve fleco Pasa que yo tengo un remolino Y me da mucha paja peinarme Y el flequillo Hay que mantenerlo Soy de transpirar Se me va a pegar a la frente No lo voy a Por eso no me lo hago Perfecto Sí, haces bien Ahí el mago decía Claro, como te conoció de chica Así, asentía Así, claro Sí, parece Parece cuando bailaba conmigo Abónico, ¿qué te gusta más? ¿La flor con o sin flequillo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te gusta más? ¿La flor con o sin flequillo? Todo le queda bárbaro ¡Oh! Te cagó Te cagó Te cagó No puede quedar bien Te cagó No, boludo No puede quedar siempre bien No puede quedar bien para ti Pero esa es la realidad ¿Esa es la realidad? Si tenés que elegir uno Te mato a tu familia ¿No saben cuál es la clave? La verdad se puede hacer lo que quiera ¡Oh! ¿Sabés qué? Se puede poner un solete en la cabeza Y cuál es linda No, la clave Para que te quede bien el flequillo Tenés que tener frente Mucha frente Y bueno, de base, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir? El mago sin frente No se puede poner nada El mago sin frente ¿Sabes cuándo arranca algo bueno Y empieza a cantar, de cantar, de cantar? Porque hay gente que el pelo le nace en la ceja Entonces ya como que directamente no puede El cuero cabelludo es acá le nace ¿Viste cómo es? No, pero yo no tengo frente muy ancha Ponele ¿Ves? De verdad ¿Le está diciendo frentona a Flor? Sí, me acaba de decir frentona No, no Acabá de decir que tiene un paredón en la cara Y aparte dice que ella tiene mejor frente que yo No, cualquiera a mí Me estoy jodiendo, boluda ¿Vos usaste flequillo alguna vez, mami? Sí, me quedaba como lorto No creo que te quede mal, amiga Ah, lo tenías Lo usé carré ¿Carré qué? Carré por acá Carré cerdo usaste Carré cerdo te pusiste No, ya me acuerdo que te queda lindo Mami, Carré sos Carrío A ver otro look A ver otro look Qué gente de mierda A ver A Marcelo Polino no lo quiero Marcelo Polino ganó un Martín Fierro Pero que ganaron dos Sí Es verdad Empataron ¿Por qué, Ami? Porque lo quería muchísimo, Marcelo Lo conozco de hace años Y cuando Fierro bailando me bardió mucho Pero es el juego Pero es un personaje Él es buen tipo Es re buen tipo Es medio Woody ¿Qué Woody? ¿Sabían un dato de Polino? Woody es Luis ¿Sabían un dato de Polino? Porque Woody 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 ¿Me vieron una carita? Sí, sí, sí Che, Polino en su casa Tiene bloqueadas las ventanas ¿Por qué? No le gusta el sol Le gusta vivir a oscuras ¿Por eso le tiraron un chiste de... ¿Estás bronceado? No se bronceó, papita le dijo ¿Y tu papá qué decía? ¿Eh? Tu papá ¿Qué decía? ¿Es un vampire? ¿Cuándo apagás? ¿Vos perdés luces? Ah, qué de vago, qué de vago No, qué depresivo, ¿cómo era? Es de depresión Es de depresión ¿Te imaginas entrando a lo de Polino Que tu papá entrando a lo de Polino? Sí, sí, Polino Creo que lo contó él Que no abre las ventanas Él tiene en su casa Vive Un casino vive Es como la película Los otros Sí Guau Vive en un casino, ¿sí? Un dato, un dato de Polino Un dato de color Acá en el chat ponen Por eso tiene la piel que tiene Y pasó otro dato Que muy pocos saben de Marcelo Uy, uy, uy Pará, pará, pará Un dato que pocos saben de Polino Dicho poemado sin dientes Estoy feliz que estés acá, mago Palí Polino Palí Es que acá te acercás a Mommy Acá entras a nadie dice nada Y la dislexia es, pero Es una cosa increíble Te cuento Polino cuando era joven Fue mago No, mentira Esto nadie lo sabe Me jodé Estudió magia Animaba fiestas infantiles Hermoso No, no ¿Hay material? Marcelo, Polino Los niños llorando, ¿no? Imagínate llega Polino Todo con su marahonda Te lo juro, se lo pueden preguntar Ustedes cuando quieran a él Era mago Hacía magia en cumpleaños ¿Buen mago? ¿Buen mago? Buen mago, sí Bien Bien ¿Más mago de cartas o de monedas? Y se dedicaba más a la magia infantil En realidad con pañuelos Con sogas Con pelotas No me lo imagino ni en pedo Para mí sí tiene pinta de mago ¿Sí? Sí Pero aparte con niños Con niños, es lo que me imagino Sí, sí Polino con niños De chico No me lo imagino A ver, a ver, ¿qué más tenemos? Como el mago Nino El mago Nino que nos prestó siempre los disfraces Ah, mira, acá estamos nosotros Qué lindo La verdad es que la foto Los cuatro, los cinco Parecemos una banda Pegó el porro, mami ¿Cómo están? La china y no Suárez, eh La china y no Suárez ¿Por qué siempre soy yo la que tengo que salir así? Todos salen bien ¿Quién es la única? Fíjate Che, estamos muy potros todos, eh Eh, sí, sí La verdad, cómo está Camina ahí, eh Dios mío Cómo está Brangelina Ay, Brangelina 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 Y el abracito ahí acostado, mirá El abracito ahí en la punta Mirá, mami, mami Se quedó así, digamos Mami Cómo está Steve Wonder, eh Divina La verdad que Divina Obvio, sin abuelas es chiste el mío Por eso, ese Ahí estamos Mirá Por eso Aparte El de acá El de acá está medio abierto Está medio Está medio Está medio poseída, mirá Amiga, igual Amiga, igual Bomba a otro nivel, eh O sea, bomba a otro level Sí, soy muy Anserina Broshil Serena Broshil Ay, Dios Mirá lo que es del ojo de ahí, tío Che, me encanta la perita Mirá la perita ¿Vieron el meme El meme del Furby Que tiene un ojo abierto Y otro, no? Sí, sí, sí Son una verga Eh, a ver A ver, seguí pasando Pará Un segundo, pará ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aclaremos que nuestra foto Está fuera de foco, eh Sí Pulpiza ahí con el graf, eh Sol Rivas que ganó Está con el pollo Toda desnuda Diosa ¿Ves que están todas con transparencia? Sí No las vi Ella, ella Ella, ella No sabía La que estaba indignada es Steffi Berardi Yo la vi Tenía una cara Bueno, ¿y qué voy a perder? Sí Voludo, ¿sabés qué? Vieron que Desde que hablamos de los premios Y hablamos de Steffi Yo como que estaba confiadísima Que se lo ganaba, ¿entendés? Me sorprendió cuando nos sucedió Y aparte Como que vine con ese imaginario Cuando salimos Para mí estaba medio indignada Y yo le pisé el vestido Y me miró Me dio vuelta Me hizo concha con la mirada Perdón, el mago tiene data Claro, yo te digo Cuando llegaba Cuando llegaba Te cuento Había mucha gente Pero tanta gente Amontonada En la alfombra roja Fue raro eso De hecho yo estaba metido ahí Y justo sube Ella había llegado Con Claudio Cozano Entran los dos Y como estaban parados Hacía casi 5 minutos 8 minutos 10 minutos Y no avanzaba Decía No, no Yo acá no sigo No, yo acá no sigo Y se bajaron Se fueron Y se ve que se mandaron Por otra puerta Por otro lado Porque claro No podían aguantar más ahí Y yo creo que eso ya El mal humor Pudo haber empezado ahí En la entrada El mago dato Excelente Sí, sí, porque la entrada Fue bastante caótica ¿No es cierto? Estábamos todos apretados Excepto ustedes Que tuvieron una ovación Cuando llegó esa camioneta Doy fe Estos chicos Los que están viendo Luzu TV Les aseguro Acá en Miami Imagínense Que muchas celebridades argentinas A muchos no los conocían Y yo viendo Y estando en la alfombra Cuando llega la camioneta Con todos los chicos de Luzu Baja Nico Era una caravana de celulares Y de camarita Tomando Que decían todos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hasta yo me pregunté Cuando me vieron Dijeron Ah, boludo de este Sale Nico Y todos Fotos a Nico Fotos a Nico Entra Y la verdad Les juro Me llamó Más que la atención Porque dije Wow Qué fuerte esto Porque en otro país En un lugar Donde tal vez Uno dice Bueno No llegarán Los medios nacionales Pero se ve que Luzu Más que los canales de aire Si no la subo tanto Mago Porque perdimos Así que Gracias Mago Para que lo vean Para que lo vean Todos los miembros Mándale un audio Luis Ventura Con lo mismo Para que lo vean Los miembros De Aptra Siento que el Mago Tiene muchos datos Siento que vio todo Desde diferentes perspectivas Y tiene muchas cosas Que nosotros no vimos Y segundo Es verdad lo que dice el Mago Nos recibieron muy zarpados Y eso fue lindo De la gente Como Muy lindo Qué fuerte cuando te llegan Mensajes Con denuncias Para gente del equipo Y con cosas Que uno puede quizás ¿Cómo? Exponer ¿Qué pasó, momi? Lo está mirando a Santi Pero no te metas conmigo No me voy a meter ¿Qué pasó? Gracias ¿Qué te llegó? ¿Tiene una cosa? Yo llego Vos anoche perdiste Vos también perdiste Ah, perdón A ver, más looks A ver No está funcionando tanto Como pensábamos ¿No? No, no funciona Nacho Nacho Que tuitea algo Tuitea algo re lindo Nacho Él me parece un divino malo Nacho un capo Sí Es un amor Más bueno Nacho fue Él piensa en que creció En fresco y batata Sí Fue una vez a fresco y batata Bueno, pero ahí lo descubrieron Es verdad Esos son fobich Sí, sí, sí Verá, Nacho, Mateo y Nacho Mateo Y Julio Poggio No, no, no Nacho Mateo Mateo La novia de Mateo ¿Quién es Mateo? Martu Ortiz Martu Ortiz Ah También Vinieron a jugar un juego A fresco y batata Y ahí Ahí Domi también estaba ¿Se podría decir entonces Que fresco y batata Es un programa que trae suerte? Sí O que descubre gente El trampolín de la fama No sé, discúlpame Fresco y batata Y me ha dado que termina mordido Ganando una merda No ganando nada No ganando nada Trayéndole mala suerte al programa Perdiendo un Martín Fierro Gracias Ay, Dios mío Qué programa más fumado Fresco y batata No, no, no Las veces que estaba Nico Ahí que venía Nico Y lo veías a Nico Y estaba como ¿Qué hace? Yo una vez lo conduje ¿Se acuerdan? Sí, conmigo Sí, conmigo Sí, conmigo Sí, la verdad Ay, yo admito que una vez Tenía un domingo muy, muy, muy bajor Y los puse ustedes Y me cambiaron Me cambiaron Me pegó un tiro La gente amaba fresco y batata igual O sea, era un delirio muy lindo Y la apertura era hermosa Un programa más Sí La apertura hermosa A ver, a ver, hay más Este es el que nos ganó Él nos ganó Él nos ganó Javier Serial Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo No, los felicitamos No, los quiero ver, sácalo Los felicitamos que ganó Sí, para, sí, eso ¿Podemos bancar lo que es? No, no, vio todo No, no, vio todo ¿Cómo llamas? ¿Promás? Chismes online Chismes no like Chismes no like, sácalo Parece Marcela Baño Sácamelo de acá No, 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 ganó No, 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 tampoco la pavada, ¿eh? No, no, no Simplemente sácalo No quiero verlo Párselo 100% lucha Che, banco, banco que lo dio todo Vicente Viloni Vicente Viloni, boludo Sácalo No, divino Pero se ven ganó Felicitaciones Contó que desde el 2003 Que está viviendo acá Que vive en Miami Y bueno, es latino No te infierro, boludo Sí, pero que nos den a nosotros Que estábamos remándola Como unas camaritas de su Le contamos a Luis Bertuna Que tenía una camarita de la webcam Al principio se escuchaba como el orto Se veía como el orto Bueno, chico Lo estábamos haciendo Nos íbamos a Cariloa, a Pinamar Pero capaz que él también A pulmón Este vino a Miami Con todo el mundo abierto Que la posibilidad de Miami Que con tres dólares Te alquilás un estudio increíble Nosotros arrancamos con cuatro notebook ahí No sabemos La notebook del Estado Nos dio Nicokeato ahí La del gobierno Con unas camaritas Todas pixeladas La arrancamos ahí Dándole a todo pulmón Yo me ambicio hasta lo de Naticota A llevarle a un combo de McDonald's Imagínate para comer Y este de Miami hace 23 años Está en el 2003 Bueno ¿Cómo puede ser? Está bien, hay que ver Está bien Por ahí él arrancó igual también En tu casa Claro, yo no creo Dejá de defenderlo ¿Quién sos, boludo? No, soy un ganador Ya está ¿Qué tipo vende patria, eh? A ver, otro A ver Me hubiese ido a lo más quefiado ¿Estás bien invitado, Bomi? No Ay, pero ¿por qué? Si no tengo Pero no estarías acá en Miami, Bomi No, yo estoy feliz Fue lo mejor que me pasó en la vida Yo la estoy pasando bárbaro, eh De verdad Sí, obvio Todo es lo mejor que me pasó en la vida Pero igual es verdad Mi vieja es igual Sí, es verdad Vengo de familia Así es que Las amo, las amo ¿Con qué? Con que todo lo que les pasa Es lo mejor que les está pasando en la vida Es verdad Y sé algo que me gusta, amiga Porque ayer vos me dijiste No, anoche El mejor lugar que voy a ir a mí Que seguramente no es Pero vos Disfrutás tanto Como tu vieja O sea, también que Puede ser que para vos En el momento sea el mejor lugar Sí, yo lo vivo así Y eso es que es Vivir el presente Y anoche perdiste Vos a ver A ver, a ver otro A ese, eh ¿Me siguen llegando mensajes? Uy, ¿de qué? Mirá Me dicen para Momi Sí, uy Era la Jessica Rabbit Argentina Sí, que lo era Mirá, doy fe Quiero que lo vea a ella Porque si no me va a decir No, está bien ¿Quién te lo manda, Mami? Mami fue a lo Martín Bierro Es la Jessica Rabbit de Argentina ¿Quién te lo manda, Mami? No, no Chicos de Buenos Aires Una persona que todos ustedes conocen Ah, bueno, bueno, bueno ¿Quién? Pero no voy a decir quién ¿Quién? Nadie lo va a decir Perdón, ¿es conductor? Yo tampoco lo voy a decir No ¿Marcelo Plugo Tinelli? No lo voy a decir ¿Quién? Yo no lo voy a decir Quién lo mandó Pero ¿Quién lo mandó? Perfecto No, no Alguien que todos conocemos Y que Valentina Le escriba a todos Después te lo dice Después te lo dice Sí, sí, sí A ver otra imagen Bueno A ver, pone ¿Tenemos? Hermoso ¿Qué estaban haciendo? Me dijo quién era la persona Rocío Oliva Diosa Reina de la Rocío Oliva, mirá Diosa Diosa Regia Este Todavía nunca criticamos un outfit No, 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 no Es que bueno, bueno ¿Ella quién es? Rocío Oliva Ay, yo la vi Sí, la saludamos En la entrada sí la cruzamos Yo no la vi ¿Estaba nominada de algo? No No sé, no me acuerdo Creo que no A ver otro Buen look Me gusta, blanco Tipo casamiento Sí, estaba muy Diosa Fan de Andrea Estevez La vamos de hace mil años Desde que hacía infomerciales Hasta que hacía programas de ejercicios Desde que era panelista Desde que se peleaba con No me acuerdo con quién Se fue al país y volvió Fan de Andrea Estevez Si te elegías Antieta Yo ayer Yo siento que es Los noventas argentina Andrea Estevez Yo soy fan de Andrea Estevez Y de Bueno, otra que vive en Miami Y no tan fan No, pero ahora no me lo acuerdo Albertario No, no, no La de ojos claros Bueno La rubia Sí, perdón ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí En el chat dicen No está Tati Y tengo una de poncharlo un segundo ¿Puedo? Sí Uy, mira Tati Tiene cámara propia Ay, Tati con cámara Perdón Y mueveme la cámara A ver, pulpo, ¿puedes? Muy chica, mira Mira, mira la cámara Mueveme la cámara Mira, mira, mira ¿Cómo se mueve la cámara? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, Marta! ¿Llega la tribuna? ¿Llega la tribuna? No llega, no llega A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Llega! ¡Explota la tribuna! ¿Es 360? ¿Es 360? No Llega hasta ahí Hasta ahí Lo que necesitábamos Porque después ya están las cámaras Tati Estás toda fumada Bueno, esta es la última Que es Lupita Que hizo un buen discurso Bastante extenso La amo a Lupita No, Lupita la migo Chicos Ustedes no son de la generación de Lupita Pero no entienden Lo que era esta actriz Haciendo de villana En las novelas Con Hernando Andrés Me mata que ella dijo Que se lo quería levantar ¿Nadie le dijo? ¿Que es trolo? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién? No, no, nadie le dijo ¿No me digas que Hernando Andrés es gay? Bueno ¿Qué? No sabía Yo lo único que sé Es que es paraguayo Ah, pensé que era De público conocimiento Perdón Pero no está hablando de Lupita Pero Lupita habló Porque trabajó con Hernando Andrés Dijo que se lo quiso levantar Y no pudo Entonces yo ahí estaba abajo Como Lupita diciendo No, no Y no me vio Chicos, yo lo debuté Con Hernando Andrés No 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 Hablá muy fuerte Hablá muy fuerte igual ¿Cómo que? Sí, se escuchaba todo, boluda Están pegadas Hasta la habitación Sabían eso, ¿no? Sí Mentira Sí, se escuchaba todo Yo escuché todo Vos le decías Estaba maquillando en concha, ¿o no? Sí Sí, pero de golpe Yo me levanto y escucho Decía a Flor Che, ¿qué caídas tenés las aletas de la concha, mami? Y yo digo, dale Son las 7 de la mañana Sí Dios mío No, pará Y a todo esto Tenemos una obra en construcción Enfrente Porque hay todo un ventanal divino Vidriado ¿Pero a dónde están parando ustedes? Acá Acá la vuelta Acá dos cuadras Y nada, nosotras ahí en vagina Caminando por la habitación Pero bueno, ya fue Nos cagamos la risa ¿Por qué se ríen? Nada Nada, no sabía que estaba al lado el pelot ¿Vos escuchaste toda la conversación? Yo escuché Pero todo O sea, literal como si me estuvieran hablando a mí Yo estaba como Ah, sí Ah, pota, flor ¿Y de qué hablaron? No sé, boludez Estaban hablando Estaban comentando Pero muy fuerte Y en el momento te dejaban de escuchar Porque con Nacho nos pusimos a cantar cebollitas Chico, ¿qué te pasa, momi? Se puso nerviosa, momi No, no, no Es que ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no A esa, a esa ¿Qué haces? No, pero no No te va a enfocar No te va a enfocar, boludo ¿Por qué te pusiste al mago al lado? ¿Qué haces el plano del celular y el mago atrás? No se cante, no te va a agarrar el foco, nacho Son cámaras de TV Claro Para, para mostrarlo acá, boludo ¿Alguien le abrió los ojos? Tenía los ojos Duplicá, boludo, duplicá Nancy, duplicá Chicos, pero ¿alguien le abrió los ojos por el con... Sí, me lo hicieron No Ay, no, no, no Es horrible, chicos Pero son los ojos de Flor No son los ojos de Flor No son mis ojos de esos ¿Cómo lo reconoces tanto los ojos de Flor? Esa es la mirada de Flor Mirá, mirá Y los dientes no son los míos Sí, la boca es la tuya, amiga Esos dientes tengo La Jessica Rabbit Después de que la pisó un camión Mirá el cormillito de Moments Le falta una ortodoncia ¿Qué le pasó en la foto? La Jessica Rabbit Después de que la pisó un camión Pulpo, ¿me podés hacer un plano en mi sonrisa? Me muero si tengo eso Esa no es la Jessica Rabbit Es la Jessica Coballo La Jessica Hamster Che, perdón Y hay un video, me dicen De la noche De ustedes Medios borrachos En un Wolverine ¿Un Wolverine? En un Wolverine En un Wolverine En un Wolverine Cuando nosotros salimos Nosotros salimos de este lugar En dos autos diferentes Encarando para ir a comer algo Porque teníamos mucha hambre Mucha Y iba a parecer que íbamos a comer una hamburguesa Y el auto en el que estábamos nosotros Que estaba Nacho, el Pulpo, Tati, yo, Marto Y Mami Uy, ¿cómo está la FIP? Sí, me matás, hijo de puta Dios mío La hora de pulpo no la arreglaste Sos un hijo de puta Sí, boludo, ponelas un poco mejor Vamos a la cancillería, ¿eh? Bueno, ese auto se retobó Dijo que no quería terminar la noche Tristemente comiendo una hamburguesa No sé qué cosa En un delivery, claro Así que volvimos en busca de algo De una alegría De una gente De un algo Y terminamos en un boliche Cenando en un boliche Pero no sabés lo bien que se cena en el boliche Miami se llama, creo Miami Sí, Miami, sí Sí Y después de ahí Se fueron a un lugar Hicimos un shot de tequila Yo no No, yo me tomé Marto trajo un shot de tequila Bien Le dijo a Mami Ponete entre las tetas Que yo lo voy a tomar desde ahí Perfecto Y bueno, cada uno hizo lo suyo, ¿no? Yo me tomé dos Vodka con Speed Sí, está bien Y el shot que dio Marto Pero yo no había comido Entonces me pegó mucho El shot que dio Marto Está el video ese, por favor Sí, acá les podemos mostrar La parte del shot Tenemos toda la noche Porque de ahí nos fuimos A un 24 horas que se llama Walgreens A comprar golosinas y chuchería Tres shots Sí Tres shots Tres shots se tomó A ver Tres shots A ver, a ver Mirá qué lindo Qué grupo humano divino El shot Era después el limón, Mami Claro Se la atró el limón Tenía hambre Tenía hambre Cuando es bueno es bueno Cuando es bueno No, Marto, Marto Cuando es bueno es bueno La frase de Marto Mirá Mirá el lobo viejo, ¿eh? El lobo viejo Cuando es bueno es bueno Tengo un pleno de Marto Les puedo decir algo Veo este video Y siento que es el video Previo a un lochón Para que a la media hora Ya han vuelto a dormir al hotel Parece que arranca un lochón Y miren esto Miren este Bueno, ahora ya está Ahora ya que pasó el evento Y de acá nos fuimos Sí Y de acá nos fuimos Uy Ay, videazo, mamá Me encanta A ver Escuchen, por favor La vieja estaba detonada No entienden el pedo que tenía No, no, se caía, se caía Se caía, se caía Se puede subir Miren, acá hay más No, la entrada, por favor Poné vuelta a la entrada La entrada de la anterior Mirá cómo entra, mirá cómo entra, ¿eh? Hermosa Y la risa, la risa de Silvino Y la risa de Silvino Y la risa de Patán Es la risa de Mami ¿Y acá? ¿Lo yo grabo? ¿Qué? ¿Qué te hace llegar, vomita? A ver Me parte el alma no comer Me parte el alma Me parte el alma Me parte el alma Eso fue después del boliche Sí ¿Qué habían comido en el boliche? Queríamos algo dulce Queríamos algo dulce No ¿Y el audio? Cuando no ganás los martes ¿Qué pasó? Es de la mañana Cinco un peón 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 Escuché lo que cantaba Mami Cualquier cosa, ¿eh? Escuchanlo Sin un peón Sin un peón Ay, que sea malo 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 Casi malo Casi malo ¿Qué cantaba? Casi malo Casi malo Casi malo Casi malo Casi malo No ha controlado sus extremidades. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Chicos, es un... ¿Viste los perezosos? Porque miren como dice Raffaello. ¿El Raffaello? ¿Qué es Raffaello? Raffaello, labrate. Es una versión del Ferrero Rocher distinta. Coco y chocolate blanco, riquísimo. Me dieron droga. Nacho no pará de decir... Es buenísimo Raffaello. Escuchen esto que dice Mami, por favor. Solo la maldita puta llama. No le den droga a la maldita puta. Dice, no le den droga a la llama. Como que ella era una llama y la habían drogado. Estaba loca. ¿La llama? ¿Por qué es un video? ¿No escucharon ese audio? Este... Ay, qué feo que es esa bebida. Me la voy a llevar, eh. Uy. La amo, la amo. Amiga, te tenías que hacer una foto ahí. Con ese hueón está todo lo de perfumería. No, no, no. Te amo, Mami. Te amo, amiga. Estaba una y media de la 2 de la mañana, no sé qué era. Estaba feliz. Pañales, pañales. Pañales adultos. Y ahora sos de pis, escuchen. Me hice pis, dice. Y sí, estaba haciendo bien la compra. ¿Qué haces, chico? No, no aguanta la pata. Es el pañal. Che, somos una banda en YouTube. Somos una banda. 70.200 en YouTube y... Pero perdí la tarjeta. Para, y acá tenemos algo que es secreto, pero bueno. No. ¿Sí? ¿Pagaste todo con mi tarjeta? Sí, usamos tu tarjeta. La tarjeta. Sí, Mami usó tu tarjeta. Boluda, decí que cobrí un laburo, si no, tipo... No. Igual no fue todo. ¿Qué fue? ¿Compraste un chocolate? Un chocolate. Un chocolate. Un chocolatito. La cara de Flor, la cara de Flor no le gustó nada. Un pañales de adultos. No, no le gustó nada. No compró unos pañales adultos. Lo compraron. Unos rafaelos. Solo los chocolates, 3 dólares con la cara de Flor. 3 dólares. No le usen la tarjeta, Flor. La cara, la cara, la cara. Aparte, Flor, ¿cómo vas a comprar el pañal, boluda? No, pero por favor, está el video. Es muy bueno, sí. Le voy a usar la tarjeta de Flor. A ver. ¿Cómo, cómo, Mami? ¿Qué? Vamos a pagar con la tarjeta de Flor. Pero Flor no da, boluda. Sí, es un chocolatito. Dame un chocolate. Un chocolatito, invita. Es una amiga nuestra. Una amiga nuestra. Quiere Flor Cosmín, nos dice. Suerte. 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 Que te lo pague Rosa con Diego. Que te lo pague Rosa. Que te lo pague Rosa con Divi. Con Divi. Con Divi. Que lo va a pagar Rosa. Espérate. Español. Español. Flor, me invitaste un chocolate. No te voy a ser molestado. Yo no le invité un chocolate. 3,70. 3,70. Sí, le invitaste un chocolate. 3,70. 3,70. Tiene razón. Tiene razón. Esa chica que estaba ahí decía. ¿Ustedes tienen plata? No me voy con ustedes. Me voy con ustedes para Argentina. ¿Hay plata en Argentina? ¿Quién decía? ¿Quién decía esto? La cajera. Sí, sí, nos decía. Se quería venir con nosotros. No, no. ¿Tienen plata? ¿Tienen plata? Me voy con ustedes. Me llevan, me llevan. Pará, yo quiero proceder a mostrar el video de cuando nos nominan. Cuando dice nuestra terna porque esto es espectacular. Che, mientras que lo buscás, hoy de la mano de nuestros amigos de Didi volvemos al juego que ganó Rosa en Uruguay. Bien, durante el programa en distintos momentos random va a estar sonando el sonido característico de Didi que es este, para que estén atentos. Ahora lo van a escuchar. Mirá, este es el sonido. Lo tengo acá. Un segundo, perdón. Un segundo porque... ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Bueno. Este. Eso. Cuando suena eso hay que estar atento y decir Didi y vamos a ver quién es el que gana, amigos. Perfecto. Así que se va a jugar a lo largo de todo el programa. ¿Tenés ese video, Santi? Ahí, Pulpito. Poné que puse ya Nancy Dupla. Duplica. A ver. A ver. Otro momento para el editor. Por favor, le pido. Estoy en sus manos, señor. ¡Bravo! 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 Vamos a ir a Mejor Programa de Streaming. ¡Bravo! ¡Bravo! Y los nominados son... ¡Vale, pollo! Mejor Programa de Streaming. ¡Bravo! 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 Mejores jugadores de Chismes No Live. Moby, Moby ya se da por ganada. Mario Fargo Litti en vivo. YouTube Blender. Estamos diciendo sexy sí, sexy no el gabinete. Me encanta. El 1 al 10, ¿cuánto le das? Dale. Mejor programa de Stribi. Ni Nacho, Nacho, eh. Dale. El ganador. Dale. Es... Chismes No Live. Para mirar el diario de YouTube. No. No. Va a pasar un premio que el perdedor empieza a gritar. No. 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 Rompemos todo. Rompemos todo. No, no. Y después viene la de... Que no sé a dónde voy. ¿Qué es eso? Es real. Te echas tiempo. ¿Qué es eso? Las capturas. Las capturas. ¿Las capturas? Un momento. No. No. A ver. No. Yo la revivo. ¿Y esta? Es hermoso. Te amo, Nacho. Listo. Espectacular. Che, atención. Tenemos videos de los personajes que nos acompañan siempre. Que no fueron. No fue ninguno. No fue ninguno. Estaban todos medio invitados, pero... Pero bueno, no sé. No fueron. Estamos todos con el celu, chicos. Perdón. Un error. No fue ninguno, che, de todos los personajes. ¿A cuáles tenemos ahí, Valen? Mirá, fueron los... Nada, tuvimos el desagrado de tener que avisarles. Sí. Yo tuve el desagrado. A los primeros que les avisaste fue a Cindy y a Max. Sí, pero ellos no estaban preparados para ir al evento, ¿eh? Bueno, viste que ellos están como en una realidad paralela siempre. Ellos tenían un par de curritos en el evento. Estaba raro. ¿Por qué no estaban preparados? Estaban preparados ellos para ir al evento. Pero para... A ellos no querían echar del hotel en un momento. Claro, pero porque ellos estaban haciendo unos negocios que querían hacer en los premios. Ellos donde pueden, venden. Claro, claro. Estaban en el tercer piso del hotel que yo no lo conocía. Pero ganan así la vida. ¿Alguien le compra algo o no? No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Comprá. Sos un ratón. No había mucho para vender tampoco, ¿eh? No había mucho. Pero estaban en el hotel, los encontramos... ¿Cuánto dura el video, más o menos? Este dura cinco minutos. ¿Cinco minutos? Cindy y Max, los vendedores de tu información, estaban en el hotel y casi los echan. Mirá. Che, estamos acá recorriendo el hotel en el que estamos en Winwood. Es raro porque todos los hoteles tienen como una gráfica, ¿viste? Como una... Estás haciendo una nota, Tati. Me dijo que hay un quilombo en la terraza. No sé, me agarró el pibe de la barra. Me dijo que te estábamos... Estás haciendo la nota de la... Pero me dijo que te estábamos... Mirá el cuadro ese de Winwood. No sabés nada de arte. Vení que te está buscando a vos. Me dijo que es urgente, que hay gente molestando. No sé si sabe Nacho, no sé si vale. No sé quiénes son. ¿Pero qué molestando? Chicos, estoy acá haciendo... Estoy haciendo la nota con los chicos acá de... ¿Él es? ¿Él? Maestro. Hey, hombre. Las personas ahí están diciendo que te conocen. Están causando una escena. Están preocupándolos. Necesito que controlarlos. Si no, necesitamos que los de los hoteles. Es ridículo. ¿Qué dice eso? Dice que la gente que te conoce, que sos un pelotudo. ¿Qué gente que me conoce? Hay personas ahí que están preocupándolos. Están causando una escena. Están van detrás de mi cocina. Si necesito que controlarlos. Necesito que controlarlos. Necesito que controlarlos. Se ha enojado, ¿no? Sí, está enojado. I'm sorry, sorry, sorry. Son los dos lastres del infomercial, son. Ahí vengo. Son los dos lastres del infomercial. Chicos, ¿qué hacen ahí? ¿Los ves, Madre? Mirá. ¿Por qué están frisados? ¿Por qué hacen acá? ¿Quién los invitó, Tati? ¿Por qué están tan duros, chicos? ¿Pero qué les pasa? Che. Che, me vinieron a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Quieres un hot dog? No, no, no. ¿Quieres una hamburguesa? Estamos vendiendo perros calientes y hamburguesas. ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Puedes esta noche en el Martín Fierro? ¿Puedes comerlo con papas pa y si quieres con ketchup? ¿Quieres con ketchup? No, no, no. Es difícil hacer ketchup. No, 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 no. Tiene incluido. No te lo cobraremos aparte. No te lo cobraremos aparte. No te lo cobramos. 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 Que se vayan, porque ahí está medio enojado y dice... ¿Viste lo bueno que está el mozo? No, 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 no. No te voy. Es bastante buen mozo. están ustedes invitados estamos la gente del programa necesito que se vayan bueno van a echar a todo el hotel salgan de acá esta cocina no es nuestra del hotel y se va a pudrir todo se puede que no estemos invitados vamos a estar vendiendo hot dogs hamburguesas tienes un poco de que ya con tu jota nada chico no tiene un cara de unos 100 se están haciéndose crocantes con barbequeú ahí vamos se pueden ir por favor chicos váyanse de este lugar porque nos van a porque no se está quitando pero bueno si quieres ver otras cosas están ahí preparándose los hot dogs se pueden retirar por favor se retiran a dónde van chicos pero no se están yendo quieren seguir vendiendo cosas no entiendo pero chicos necesito que se vayan vamos jugando al jenga te gustaría quieres jugar hay premios hay grandes premios para el jenga no 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 tirar el corchito como nico repetó el cortito tiene el cortito será fenomenal ya se cada uno que saca se chocala saca un bloque saca un bloque nico lo que anima te saca un bloque nico está a punto de sacar un bloque lo va a sacar vamos nico yo sé que puedes hacerlo si juega 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 la torre está firme nico quieto para sacar lo ha sacado nicolás no me ha sacado bien sí lo ha sacado sí lo hizo te felicitamos nos enteramos que estás nominado esta noche estás nominado esta noche tienes tres nominaciones o no es cierto sí es verdad estaremos ahí para verte y apoyar no están invitamos nico estamos muy felices por ti vamos a jugar un jenga con stephan y berardi gracias por invitarnos a los martín fierro haremos la parte recreativa y la parte de catering no 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 chicos ustedes no están invitados acá les pido que se retira estamos y lo pasaremos genial tienes tu vestuario más tengo el vestuario yo tengo el vestuario nos vemos esta noche vamos cindy a dónde van ahora se van caminando chicos a dónde van están bugeados no entiendo pero porque discúlpenme chicos él es el que se enojo yo te pido un mojito puede ser un mojito para mí una piña colada con nosotros creo que es una buena compañía no 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 exit go no entiendo el idioma no entiendo el idioma va a llamar a seguridad él es seguridad qué te pasa gil no 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 me pare de manos acaso quieres que me pare de manos por favor no lo hagas nos la recontra bancamos venga venga que te rompo la cara no 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 sabes lo que es más enojado de verdad no quisieras conocerlo amigo no te carros me los como en un patio los dos voy a estar viniendo está viniendo chicos es tácticas de karate que yo tengo está viniendo chicos sí sí está muy bien compro un traje no estampado que no se atreva a ponerme un dedo encima porque no voy a responder de mí se va a llevar tiene que ir muy bien a usted también se va a llevar lléveselo a los dos por favor vamos directo a los martín fierro si van directo a los martín fierro nos vemos ahí amigos son raros eh no no dos pesados son raros me encantan es como que me gustan pero me dan miedo yo siento que tienen algo oscuro oculto tipo son medio cyborgs como creados con la inteligencia artificial como no humanos quedó quedaron caminando como contra una barra no podían avanzar no podían avanzar y será que será que son reptilianos puede ser algo así son algo puede ser ¿puedes decir que son reptilianos? si, si ¿como veis? ¿como veis? ¿túrututut? 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 ¿túrutututut? 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 ¿cómo es mago? ¿eh? ¿estoy tra... qué? ¿cómo es? ¿túrutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Explotémosle al vivo, por favor. Como diría Mami, exploten en la cuenta. Exploten en la cuenta. Para Magos Sin Dientes, ¿cuántos vamos? Arroba Magos Sin Dientes. No, ¿cuántos vamos en el vivo? 22. 22. Vamos. Vamos. ¿Y ahora? Sí, bueno, 29. ¡Vamos! Bueno, Magos, lo decís como si no me... Arrancaste con siete, hijo de puta. Y ahora, 112. ¿Cuántos? 142. Dale, 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 Magos. El detrás de escena, el detrás de escena de ustedes, que hay muchos que lo quieren ver, ¿eh? Claro, el detrás de escena. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, yo, yo. ¿460? ¡460! Duplicalo, duplicalo. Ustedes hacen magia, ¿eh? No, ese sos vos, Magos. ¡800! Ahí tenés. Les juro que hacen magia a ustedes, ¿eh? Sí. ¿Qué, pará? ¿Lo vas a duplicar? Duplicalo. ¿Cómo lo duplica? Ahora le tenemos. 200 gritan acá. ¿Cuánto? 2.000, 2.000. ¡2.000! Chicos, les juro que a veces voy a programas de televisión y nunca pasa esto. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, a 3.000 en este momento. No, más, Mago, más. Más, más. ¿Qué 3.000, Mago? Escuchá. ¿Cuántos querés, Mago? ¿Querés 10.000? Pero ustedes, discúlpenme. ¿Cuántos somos? Con este mismo show conocí a Flor en lo de Higo Casca. ¡Ay, Mago! Mago, te va a cambiar la vida a partir de ahora. A ver, hacer es suma el número. No estamos viendo el número. ¿Quién dice que ahora termina? ¿O qué hago? Hay como 4.000. ¿O qué hago? Chicos, mirá, Mago, mirá. ¡4.000 y pico! Dale, Mago, que llegamos a los 5.000. Dale, ya, mirá. Llegamos a los 10.000, Mago. Si te explicas, llegamos a los 10.000. Tenemos que llegar a los 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 es mucho. 10.000. 10.000 es mucho. Mago, nunca es mucho. Yo me acuerdo que en épocas de pandemia, en épocas de pandemia, hacía vivos, por ejemplo, y claro, me tocó una vez sola que me había conectado en este vivo de Janina a la Torre y había llegado a los 10.000. Fue la única vez en mi vida. Hoy lo pasás, Mago. Hoy lo pasás, Mago. Hoy lo pasás. Gente, Mago Sin Dientes, vayan, hay que llegar a los 10.000. ¿El récord fue 10.000? No, 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 10.000 porque estaba en el vivo con Janina. Sí, pero fue récord, 10.000. 10.000 fue el récord. Hoy lo pasamos. Hoy lo pasamos. Che, mirá, mirá, mirá. 5.500. Tenemos que pasar 10.000 para ganar a Janina, ¿eh? Dale, Mago. Dale, dale, dale. Acá las chicas, vamos. Arroba Mago Sin Dientes, vayan al vivo. Están acá, están acá, están acá. Vamos, chicas, todo el mundo. Tenemos que ganar a Janina. Todo el mundo. Si no llegamos, pueden ganar el premio a los 10.000 de los Magos Sin Dientes. ¿Vamos, Mago? ¿Quién está escribiendo? El Pulpo, el Pulpo. Ah, el Pulpo. Dale. Es lo que están logrando. Mirá, Mago, mirá cómo sube, Mago. 5.500. Voy a entrar al vivo del Mago. Dale, gente, más, más, más. Voy a entrar al vivo del Mago yo también. Hoy estoy, pero confirmando que Luzu TV es el canal digital por excelencia líder. Pero decís a Luis Ventura que no nos hace ganar una verga. Líder. Luis Ventura, te lo está diciendo el Mago Sin Dientes acá. Líder, líder absoluto, chicos, les juro. Ya de la lora. Están casi en los 5.800. Es impresionante. Ay, Luis Ventura, date cuenta, boludo. Estoy entrando. Impresionante, la verdad. Estoy acá en el vivo del Mago, ¿eh? Sí, estamos todos. Estamos en el vivo del Mago. Dale, 6.000. 6.000, 6.000, 6.000. Vamos, Mago, vamos. Ya están en los 6.000. Bueno, vamos a mostrar el detrás de escena. Mirá, por ejemplo, voy a mostrar a toda la tribuna que tienen porque es impresionante la cantidad de chicos que hay. Dale, chicas. Dale, chicas. Un poquito más de onda, chicas. Aplausos, aplausos, ¿no? Eso, ahí está. Vamos. Encima ya tienen tribuna. Dale, 6.500, ¿eh? 10, 10, 10. 6.500. Tribuna en un estudio en Miami. Esto, les juro, es increíble. Es increíble. Es increíble. Mago, a nada de llegar a los 7.000. Chicos, 6.000, no. 6.628. 6.657. Dale, por favor, tenemos que llegar a 10.000, gente. Pásenle el link a la gente. Compartan el vivo. Es un toque. Llegamos a 10.000 y nos bajamos, pero necesitamos llegar. Dale, ya, ya, ya estamos. Dale, 7.000, 7.000. 7.000, 7.000. Sí, sí, lo vamos a llegar, lo vamos a llegar. La gente se tiene que sumar al vivo al mago, loco. Dale, chicos, magos sin miedo. Vamos a leerlo. Mago, le hacen preguntas al mago. Mirá, le hacen preguntas. Sí, mago, le hacen preguntas. Sigamos al mago. Aguanta Racing. Hay muchos que están mandando saludos porque quieren que los salude desde acá. Así que, bueno, saludo a todos los que se van conectando y yo los voy a ir saludando. Mirá, acá la gente pide un truco de magia, ahora fue a cero, ¿no? Sí. Sí, sí, va a haber un truco. 7.000, chicos, dale. Faltan 3.000 más. 3.000 más y llegamos a los 10K del mago. Mirá, ahí comentó Flor, Momi. Sí, bueno, estamos ahí. Te amo, te amo, Santi. La gente empieza a comentar. Vamos, la mafia del uso, che. Vamos. Hola, explotado el mago. Mirá, el plano es el mago. No, es increíble. 7 lucas. Con 7 lucas yo me conformo, ¿eh? Con 7 lucas me conformo. Che, mago, te está explotando. Arrancamos con 9, mago. No nos olvidemos de esto. Mirá, un verificado, mago, te comentó. Sí, mago, ¿quién es Kevin? Kevin al rescate. Sí, sí, está verificada, está verificada. Mago, te están subiendo los seguidores sin parar, mago, ¿eh? 7.300. Ojo. Momi y Jardina son los mejores. Sos vos, Momi, se ve. Sí, pero le estoy hablando a la gente. Claro. Ah, la gente, perfecto. Acá Yamila quiere un saludo de Nico también. Un saludo para Yamila. Che, mirá, mago, estás cerca de los 8, ¿eh? Cerca de los 8 lucas, mago. Vamos a Mar del Plata, dice la gente. Vamos, mago. No, voy a estar en Mar del Plata esta temporada, así que... Iván a Mar del Plata. Ahí voy a estar en el Teatro Victoria con el unipersonal del Mago Sin Dientes. Bien, vamos. Nacho, Nacho Ventura Ladrón. No. El unipersonal del Mago Sin Dientes. Ventura Ladrón me hizo concha. Ah, espectacular. Aguante, ya llegamos, ¿eh? Aguante la vieja, Flor Genia. Aguante Racing. Che, bueno, Racing. Ah, este cambio y talpone, amiga, se unió también. La gente se está uniendo de todos lados. Te digo algo, mago, es tremendo esto, ¿eh? Sí, no, no. Tremendo son ustedes realmente. Te lo mereces. Porque hay que reconocer, miren que yo he ido a streaming, he ido a programa de tele, he ido a programa de radio, pero la repercusión que tienen realmente han marcado una diferencia en lo que es una señal de streaming. Porque, sinceramente, en Argentina muchos no estaban acostumbrados, yo tampoco, a lo que era un streaming, lo que era un streaming. Y hoy por hoy la gente ya asocia streaming sinónimo de Luzu TV. ¡Wow! Luzu sinónimo de streaming. ¡Gracias! Es real, ¿eh? ¡Gracias, amado! Te lo mereces porque te viniste acá muy temprano, llegaste primero que todos. Ocho de la mañana, ocho menos cuarto de la mañana. Un capo, un capo. Son dos horas menos que Buenos Aires. Perdón, ¿te pudiste colar entonces ayer? Ocho mil, ocho mil, ocho mil. Entramos, entramos. Vos te colás a todo lo martín y fierro. Y imaginate que en Buenos Aires, ahí en el Hilton, una vez me alquilé una habitación en el hotel. Para entrar. Claro, me reservé una habitación en el hotel y ¿qué sucede? Una vez que vos ingresás al hotel, con el ascensor, lo que hacía era, en vez de bajar en planta baja, bajé hasta el primer subsuelo donde está el salón. Sí. Y ahí ya ingresaba porque si estaba en el ascensor era porque... Siempre te la rebujá y terminé. Pero ¿por qué no te invitan? Ya y listo. O vos no querés, vos tú, tú, tú. Y es que si te invitan ya no tendría gracia. Claro, está bien. O sea, la gracia está que no te inviten. Está muy bien. Porque si te invitan... Y acá te la jugaste, te sacás tu pasaje a Miami. Y acá me vine, saqué el pasaje. La verdad que fue una linda experiencia llegar a Miami y ver disfrutando un premio como los Martín Fierro. Hermoso, hermoso. La verdad que se disfruta. Se lo merece el mago, ¿eh? Bueno. Hermoso. Che, atención a esto que les voy a decir. Estos días de calorcito no hay excusas para no tomarse una Indy Golden fresquita de Tempel. Sí. Cerrita. Che. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Están acá las latas? Sí, deberían. ¿Dónde están las latas? Acá. Ay, chicos, están heladas. Real. Sí, 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 sí. Toma, Riquito. Toma, Riquito. Ay, mirá. Acá están, mirá. Che, qué buenas que están las latas de Tempel, ¿eh? Indy Lager. Che, las latas de Tempel son medio Wynwood, ¿eh? Muy Wynwood. Son medio Kera. Wynwood, sí. Wynwood. Wynwood. ¿Cuál es una buena excusa para tomarse una birra? No haber ganado. Perder un Martín Fierro. El calorcito. Sí, perder un Martín Fierro. El verano. Sí, estar en Miami. No sé si nos está mirando aventura, pero lo invito a este programa a que dé la cara. Que venga acá. A tomarse una Tempel, ¿no? Y que nos diga por qué no ganamos. Pero él no vota. Sí, él es el culpable. Él dice que ganamos, ganamos. No, votan los miembros de APTRA. Para mí él también tiene una potestad mayor a todo esto, ¿eh? Bueno, que venga Poli, ¿no? Que venga Cuyama. Que venga Rinaldi. Para mí Ventura parece lo que quiere. Que venga Nancy Duré, chicos. Que venga Nancy Duré. Que venga Nancy Duré. Que venga Pilar Smith. Que venga Pilar Smith. Que venga José Rojo. No, no, que nos cuenten a quién. También Rojo. Los miembros argentinos de APTRA que nos cuenten a quién votaron. Sí. Y bueno, te van a decir a Chase Menola y quiero saber la cuenta bancaria antes y después de los votos. No, 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 no. Quiero ver la cuenta antes y después de los votos. No, eso no se hace. No, vos querés decir que están coimeados, ¿no? No sé. No sé. Nosotros arrancamos con computadorita. Pero igual me parece que yo con la templa. Hoy debíamos brindar igual primero porque ganó el jefe. Sí. Ganó el jefe. Y segundo porque estamos acá con Miami, hermosos chicos. Bueno, planes. Planes para tomarse una birra. Yo creo que el calorcito es, pileta, salir el laburo. Reencontrarte con amigos que no ves hace tiempo. Sí. Tener una cita. Tomarte una birra solo a la tarde. También. Cuando estás un día productivo, te has ido bien, te has ido mal. Sí. Lo mejor de todos estos planes es que los podés acompañar con una Indie Golden pidiéndola portada. Escaneando el código QR en pantalla podés conseguir tu Indie Golden en 5 minutos con 40% off. Acá en Miami tenemos la versión norteamericana. Che, claro, esta es la versión norteamericana. A ver, mirá, mirá. Porque hay Tempel acá, es verdad. Hay Tempel acá. ¿Me mostrás Nico? Y mirá. Tempo. Es bárbaro. Es espectacular. Tope de descuento, 3.500 pesos. Amigos, no acumulable con otras promociones y es válido para primera compra en productos de entrega inmediata y categoría experiencias. Hermoso. Yo que ustedes estoy yendo en este mismo instante a escanear el QR este que aparece acá abajo para pedirte tu birra Tempel. 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 Che, otro personaje que ayer quiso ir a la fiesta y tuve que bajarlo. ¿A quién? ¿A quién? No me conté. Octavio. Oh. No. No, a él aparte le encantan esas cosas. No, no, ¿sabes lo caprichoso que se puso? Se puso como un nene. Yo no lo vi, estuvo acá Octavio. Se puso como un nene caprichoso mal. ¿Estuvo? Estuvo, sí. No lo vi. Y nunca te lo cruzamos. ¿El drama que hizo? No me lo cruzo. No, no, no. ¿En serio? No saben el capricho que hizo. Me importa cuando hacen eso es muy como, ¿viste? Como los padres con Papá Noel. ¿Dónde está Octavio? Yo no lo vi. No lo vi, no lo vi. ¿Quieren ver lo caprichoso que se puso? A ver. Es el primer lugar. Hay algo muy lindo que tienen acá los pasillos del hotel. Fijate que es la decoración. El piso a veces marea, pero... Octavio, estaba preparándose para los Martín Fierro. Le vas a avisar, vos o yo. ¿No está invitado Octavio para Martín Fierro? ¿Por eso? ¿Quién le avisa? ¿Qué se está preparando? ¿Qué se piensa? Me da mucho fe, no tiene mucha ilusión. ¿Está acá? Bueno, sí. Yo le voy a decir que no va y listo. No me acuerdo la invitación. Octavio. ¿Quién eres? Nico. ¿Cómo que Nico? Nico Chiatto. Nico Barral. No, Nico Barral no, Nico Chiatto. Octavio. Hola. Me estoy preparando para los Martín Fierro. Sí, es que hay un tema que te quería contar, Octavio. Báncame, báncame que ahora me preparo y me entrevistas bien. Me hacés la entrevista como corresponde. Ok, ok, ok. Pero justo igual te quería decir. Yo te digo ya y vos me abrís la puerta y entrás, bueno. Ok, ok. Te iba a decir que... Manténla ahí, todavía no me digas nada. No me digas. No, no, me entiendes que le voy a decir que no está invitado él. Vení, vení, dice. A ver, suerte, suerte. ¿Qué es esta música de quinceanera? Siéntate acá. No, no, te iba a decir algo. ¿Qué haces así vestido, chicos? Estoy listo para los Martín Fierro. No, no, Octavio, le iba a venir a comunicar algo yo. Pero, ¿este es su look para Martín Fierro? Él recién salió a bañarse. Qué falta de respeto. ¿No viste la nueva colección de Balenciaga? ¿Eh? La nueva colección de Balenciaga. ¿Qué haces acá, Santi, acostado en el piso? No entiendo. La nueva todavía Balenciaga. ¿Así va a ir usted a los Martín Fierro? A los estiletos. Sentime. No le avisa que no va a ir. ¿Avisale que no va a ir? No, vos le tenés que avisar, boludo. Pero, me da cosa. Voy a decir algo. Martín Fierro, estamos nominados como programa. Sí, claro. Solo nos dieron las invitaciones de la gente que está todos los días en el programa. Sí. Acostate con él en la cama. Sí, no me voy a acostar con él en la cama. No, 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 no. Octavio, no es una entrevista esto. O sea, yo vengo a comunicarle algo. ¿Querés un aislate? No, no quiero, no quiero. Toma un traguito. ¿Qué hace con esta música acá? Yo sé que usted está muy lindo, preparado. Está muy, se preparó mucho. Sí, sí. Pero le tengo una... Mucho en esto, ¿viste cómo vale la de Balenciaga acá? Claro, claro, lo sé. Dale, continúa. Octavio, le quiero comunicar yo que... ¿Quieres una gallita de la fortuna? Mirá, pásame. No, no quiero una gallita de la fortuna yo. No, no quiero, no quiero. ¿Qué dice de nosotros? No quiero, no quiero. Octavio, le vengo a comunicar algo yo que... Para que no... Ahora, ahora me lo comunicas. Está en inglés. Cancel your alarm. Cancelá tu alarma. Unleash your dreams. ¿Qué dice? ¿Cancelá tu alarma? Como que florecé los sueños. Que mi sueño hoy es estar en los Martín Fierro. Qué bueno, mirá. Y me vengo preparando tanto para eso. Qué lindo que vamos a poder compartir esta noche juntos. Bien, le voy a comunicar algo, Octavio. No quiero que se lo tome mal ni que se deprima con la situación. Pero usted... Sí. No... No puedo faltar en la ceremonia más importante. Yo pienso lo mismo que usted. Ahora, yo no organizo los Martín Fierro. ¿Cuántos tickets te dieron? Mirá, me dieron siete. Nico. Flor. Nacho. Santi. Valen. Momi. Momi. Y el pulpo. El pulpo, no. El pulpo está fuera de cámara. Pero el pulpo es el que trabaja todos los días en el programa. Pero nos baja el piné del estético. Yo coincido, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero algún lugarcito me hacen. Octavio, usted no está invitado a los Martín Fierro. ¿Qué dijo? Que usted no está invitado a los Martín Fierro esta noche. No, no es para que se ponga triste. No es para que se ponga triste. No es para tanto. No es para tanto. Pero no es para. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Quiero caer solo. Te vas. Te vas. No es para tanto, Octavio. Vámonos. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Octavio, tiene 45 años. No, no, no. Monstruo. Monstruo. No, aventura. Que no te invito. Monstruo. Fuera. Vámonos que está caprichoso. Vámonos. 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 Monstruo. Vámonos. Monstruo. No es para tanto, Octavio. Vámonos. 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 Vámonos, salgamos. Vámonos. No, vámonos. No, vámonos. Sigue gritando. Todos mis sueños acaban. Paso el pasaje directo desde Perú. De Perú a Paraguay. De Paraguay a Brasil. Y me vine para acá. ¿Para qué? ¿Para esa escala eso? No, monstruo. Perú, Paraguay. Miami, no sabés que estaba esa ruta. Póngalo al punto. Tiene un punto igual. Octavio. ¿Quiere venir a analizar el look de las chicas? ¿Eso le gusta? ¿Analizamos looks? Sí. ¿Cómo puedo ser como un... Horacio Kavak? Sí, como Horacio Kavak. ¿Pero soy yo el protagonista de esa sección? Sí, sí, sí. ¿Usted analiza los looks nuestros? ¿Para? ¿Y yo puedo ir con este look que tengo ahora? Sí, sí, sí. ¿Y en el piso? Acá, acá en el hotel. En el piso. ¿En qué piso? En el estudio que tenés acá en Spotify. No, no. Acá, acá en el hotel. Vamos a ir a la habitación de las chicas a ver cómo están vestidos. ¿Un cuánto? En 20 minutos. Estoy ahí. Bien, bien, bien. Bueno, terminó bien la historia. Genial. No puedo creer cómo se puso. Igual lo amé medio mucha ternura. Qué bueno que le diste como esas... Son malas. Es cierto que después nos lo cruzamos nosotras por eso. Monstro. 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 Monstro me mató. Y cuando dijo que vino de Perú, después se fue a Paraguay. No sabía que tenía esa ruta show por Aerolíneas. Me gustó como esa especie de novela cuando él le dijo, no estás invitado a los... Sí, sí, sí. Es muy de novela eso. Es raro, es raro. Ahora, después, al final se conformó con eso y estuvo visitando las habitaciones de todos. Sí, vamos a ver, ya lo tenemos. Claro. Estuvo visitando las habitaciones de todos, pero hubo más personajes todavía. ¿En serio? Que tuve que ir echando, claro. Sí, tenemos... Sí, estaba él. A la diputada. También la diputada y también él. Ah, está loquísima, me la crucé yo a la diputada. A la diputada, vos estabas en la habitación con la diputada. Dios mío, ¿está? Sí, yo pensé que no había venido a Miami. Yo tampoco. Pero vino. No la vi. Está haciendo campaña acá, Vicente. Sí. Tenemos el momento en que le comunico a la... Como loca, ¿eh? Sí, mal. ¿Está acá? Está el momento en que le digo a la diputada que no... Se siente muy cómoda en Miami, eso, me parece. Es fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte acá. Un poco sí, está desacatada. Sí, sí, sí. A ver. A ver. ¿Por qué le vinieron todos acá? Sí, vinieron todos, pero ella, viste que ella es dura. La diputada, chicos. Está la diputada que piensa que va a tomar de infierno. Vamos a hacer elecciones, vamos a trabajar duro y parejo. Ustedes saben que yo las tengo en negro. Ustedes son prostitutas. Se escucha. Es lo que a mí me gusta. Hando un discurso adentro. Cuando digo pete, ¿qué dicen? Pete. Cuando digo orto, ¿qué dicen? Orto. Así me gusta, porque son negros de mierda. Perdón, por favor. Y en estas elecciones 2018 voy a ganar. Y el Martín Fierro me lo voy a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos. Por la patria, por la falopa y los pibes que me estoy volteando. No, no, perdón. ¿Quién carajo querés? Por favor, no sabía que había venido a Miami usted. Hello, how are you? I'm fan Zen. Perfecto. Le quiero comunicar algo. No sé si se está produciendo usted para los Martín. Estamos armando para los Martín Fierro. Me estoy revocando toda. Me acaba de escapar un huevo. Acabo de escuchar que están en negro ustedes acá. Las tengo en negro a la muchacha. Orgullosa, orgullosa. Orgullosa, señor. Están trabajando y los muchachos de enfrente también. La obra pública está haciendo. Estamos trabajando para la obra pública y voy a privatizar todo. Y a vos también. Perdón, acá en Miami no es así. Vamos a privatizar. Queremos todos curritos privados, ¿viste? Tráeme la falopa, papito. No, ¿cómo es la falopa? Perdón. Tráeme los roboisler, que huele la valija. Los perros. Los huelitos. Los perros. Ese es el bolito. No, no, no. Vamos a ganar estas elecciones 2018 y vamos a ganar los Martín Fierro. El 2023, Furfaro. No, estamos en el 2018. No entiendo por qué está parada arriba en la silla. Porque estamos en el trono patrio. Viva la patria, la falopa y los pibes que me estoy comiendo. Ya te lo dije. Yo ya le avisé a John Popper, a Octavio, a los lastres del infomercial, que no hay invitaciones para los Martín Fierro. No voy a ir como sea. Y si no, tómatela porque te voy a meter esta pinza en el ojete. No, no, no. Tómatela para allá. No, 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 Furfaro. No está invitada usted. Tómatela que voy a ir. No está invitada. No está invitada, Furfaro. Volá, volá de acá si no querés que te caiga. No, no me lo viste. No está Furfaro. Una goma, ojo, eh. Me voy, me voy, me voy. Mostró una teta para echarte. Sí. Básicamente. Pero no tiene límites. Se le cayó la toallita. ¿Cómo? ¿Por qué para echarte? Yo me espanto cuando... ¿No te quedás? No. No está acostumbrado a ver tetas. No está acostumbrado ahora a ver tetas. Nacho, no está acostumbrado ahora a ver tetas. ¿Más culo? ¿Más challenge? No más preguntas. No más preguntas, señor juez. Qué boludo. Estaba sacada, por favor. Nosotros ayer fuimos al súper. No, ahí nos flashean porque nos quedamos todo el segundo. Fue una camioneta a salir y otra camioneta que no salió directamente. El único que fue fue Made, que estaba con nosotros. ¿De verdad? Nosotros nos quedamos con Santi. No, salto porque aparte me lo crucé a Santi. Nosotros nos quedamos con Santi. Nosotros nos quedamos con la pieza una al lado de la otra, nos metimos los dos en la pieza. ¿En dónde se lo cruzaron? Con Marto. ¿En dónde se lo cruzaron? ¿En los tres videos? ¿Haciendo qué? No, porque nosotros... Vamos abajo con Gaby, con Lula. Gaby, Lula. ¿Qué aplicaciones estoy dando, viejo? No, como un porrito y después no cruzaron. Bueno, bueno. Mago, ¿qué opinás de Oqueamín? Mago, ¿qué opinás de Oqueamín? ¿Sabés lo que es Oqueamín? Es el shippeo entre Florjamín y Nicoquiatra. No sabe lo que es shippeo. Claro. Mirá, mirá. Yo te explico. El más es el mago, ¿no? No lo subestimes al mago. No, no, claro. Lo que pasa es que vos me hablás con un idioma. Perdón, Mago. Y mi pregunta es, vamos primero, dame la definición de shippear. ¿Qué opinás de estos rumores que andan dando vueltas, que como macho tenemos la confirmación, de que Nicolás Oqueamín y Florjamín Peña están juntos? Pero eso lo sabe todo el mundo. ¡Buen! No, no, Mago, ¿qué es todo el mundo? ¡Ahí va, Mago! ¿Qué dice el mago? 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 No, 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 no. No sabe nada. ¿Qué información te sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo? Se rumorea, pero... Se rumorea, claro. Pero por más que se rumorea, pero todo el mundo te dice lo mismo. Bueno, que todo el mundo hay algo. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿Con quién te estás codiando? Por ejemplo, de hecho yo, cada vez que veo al programa en el Bailando, todos cuando comentan, che, ¿vieron que Nico está saliendo? ¿Por qué se habla eso en el Bailando? Sí. ¡Juro! No hay nada más importante que hablar, mirá. ¿Por qué se habla eso en el Bailando? Antes de que empiece el Bailando, antes de que empiece cada programa, yo llego una hora antes ahí. Y a veces... ¿Protagonís un chisme? Los fanáticos que están ahí, muchos comentan y hablan, che, ¿se acuerdan? ¿Por qué no viene Nico? Es más, hasta Marcelo mismo dice, che, ¿dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? Cuando Marcelo dice, ¿dónde está Nico? Lo dijo una vez, Mago, parece que lo dice todos los días. Bueno, Marcelo te lo dice un día y yo te puedo asegurar que toda esa semana toda la gente que está alrededor, no, me parece que no viene porque está en pareja con Flor. ¿Por qué tiene que ver? No viene porque... Era Flor o la jabalía. No lo dejo salir. No lo atóxica, Flor. ¿Qué tiene que ver? Dando a entender que, claro, que si Nico entra al Bailando, tal vez no siga con Flor. ¿Por qué? Se rumorea eso, ¿eh? O sea, que yo no hice el Bailando porque Flor no me dejó ese rumor. Un poquito es como que al estar en pareja es como que no estarías entrando al programa por ese motivo. Es que yo soy terrible. Es verdad, es verdad, no me dejás. Yo soy una cosa que no se puede creer. Sí. Es como que la novia no te deja. Sí. Te sorprendí, bueno. Es la realidad. Me sorprendí porque no sé, tienen cámaras, porque saben toda la realidad. No, no. Es la realidad. No, no, no. Nico Pollera pone. Nico, andá bailando. No puede, porque para estar de novio con Flor no puede. Y dígale a ella que me dejó. No, de ninguna manera. De ninguna manera va a ir a esa pista. De ninguna manera. Mirá ahora cómo se termina confirmando, ¿eh? Una corredor. Mirá, Mago, gracias, Mago. Viste, al final hiciste todo bien, Mago, desde que llegaste. Nosotras vamos a... ¡Divi! ¡Bien! Ahora traenos a Alfa, Mago, ¿eh? ¿En qué anda Alfa a esta hora? Bueno, mirá, a esta hora estará durmiendo, pero yo ahora le hago una videollamada. ¿Lo podemos llamar? Sí, llamémoslo. Yo le voy a hacer una videollamada. ¡Llamémoslo! Mirá, Alfa todo dormido ahí. Voy a cortar el vivo y hago una videollamada. Ah, ¿seguí a hacer en vivo? Sí, el vivo seguí. Uy, qué largo. Está bien, está bien, está bien, porque sumaste como 1.500 seguidores, lo acabo de ver, no te vas a hacer loquito, ¿eh? Vamos a llamar en vivo a Alfa. Ahí va, a ver, videollamada. ¿Va a videollamada a Alfa en vivo, chicos? Ahí, sí, 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 para que ya entramos al WhatsApp. Pero, Tati, pará, vos grabalo, así se ve, así se ve. Compartimos pantalla. No, no, va a estar mencionado Alfa. Mirá, ahí ya pongo Alfa, Alfa. Ahí va, mirá, las últimas fotitos que me mandó Alfa fueron las de anoche. Te muestra el paso a paso, ¿viste el pago? Y ahí vamos, ¿eh? Es un rellenador de espacios muy bueno. A ver. Que no salte el número. Ahí va. No, no, no va a salir el número porque lo tengo agendado y sale el nombre. Claro, perfecto. A ver, ya que cámara. Ahí, ahí, a la de Tati, a la de Tati. Acá, bueno, a ver. Alfita, escúchame. En este momento estamos con Nico Okiato, que te quiere felicitar por el premio. Felicitaciones, Alfa. Mirá, ahí te va. Acá estamos, acá estamos. Mirálo, ahí está, te va a felicitar. Nico Okiato, felicitalo, por favor. Sí, 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 aquí. Pero dice que no le conecta. Claro que está en la cama porque está durmiendo y Nico Okiato lo va a saludar. Ahí está, Nico, ahí te va a escuchar. ¿Qué es esto? Ya te está escuchando en vivo. Felicitaciones, Alfa. Ahí te está felicitando. Está en la cama despertándose. Felicitaciones, Alfa. Bien, bien, felicitaciones. Ayer, gran discurso, cuando ganó Gran Hermano. Después nos vemos, ¿dónde van a estar? Mirá, Alfa, ¿estás para venir mañana? Estamos de 8 a 11 acá. Podés venir de 10 a 11 si querés al final. Pero vení a visitarnos al piso. No se escucha nada. Alfa, ¿saliste anoche? Pregúntale si saliste anoche. No, anoche fuimos ahí al 20 en Brickell. Al 20 en Brickell. Bien, era el after ahí, claro. Mago, decirle que ese cope venga mañana de 10 a 11. Bueno, te están invitando acá Nico Quiato, todo el equipo, Flor Camin Peña, que están haciendo el Luzu TV en vivo. Desde Miami y hay un estudio impresionante de Spotify donde... Estuve, decirle que el mejor programa del año en Luzu lo hicimos con Pachu Peña el miércoles pasado. Es verdad, es verdad. Estuvo, estuvo. El mejor es el que estuvo él. El que estuvo él con Pachu, ese. Estaban dominados capaces de ganar el Martín Sierra. Y ahora estoy haciendo el mejor con el Mago sin dientes. Ahí está, te superó. No, 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 negativo, negativo. Nico, no te quemés con el Mago. No, te va a brochar. Ok. Te va a brochar de alguna manera. Te odio, te odio. Te va a quedar con un pedazo de Luzu TV. Algo te va a hacer. Va a empezar a vender, juega trucos en tu canal. No, sácatelo. Yo sé lo que te digo. Bueno, gracias Alfa. Ahí está, mira, ahí se lo voy grande. Gracias Alfa. Arriba, arriba que son las 12 ya. Arriba que son las 12. Acá están diciendo que te levantes. ¿Qué diría tu viejo, Nico? A mi viejo se le agarra un paro cardíaco. Ahora, bueno, acá voy a seguir acá en el programa hasta que termine y después te veo, dale. Abrazo Alfa. Ahí está, te salgo. Sigue, sigue. Esa imagen es maravillosa. Es cine. Es cine. Esa captura te la de a subir. Vos viste las cosas que producís acá. No, esto es máquina. Está bueno porque... Pulpo, ¿me sacás una captura de yo sentado acá con el Mago Occidente, con Alfa acostado? No, acá está. Es mi foto de perfil. Estaba recién irá a fin de agular. Viste, vos querías a Alfa, ahí lo tuviste a Alfa. Gracias, Mago. La verdad que me estás haciendo muy feliz, Mago. Ya me olvidé de los premios ayer, mirá. ¿A quién más querés? ¿A quién más quiero? No preguntes porque yo arranco, ¿eh? Vos pedí, estás con el Mago Occidente. Uy, no, Mago, sos bárbaro. Esto es hermoso. ¿A quién podés ser? A ver. ¿Por qué tiene opciones? ¿Y Nancy Duré? ¿Podés llamar a Steffi Berardi? ¿Esteffi Berardi llegás o no? No, a Steffi no. Ah, bueno. Y a ver, ¿quién es el más top que tenés ahí en el centro? Ey, pará, igual podríamos charlar con Steffi. El más top, Marcelo Tinelli. No me digas que no. Pero si lo llamás, te atiende. Sí, claro. Pero a esta hora, bueno, a esta hora capaz que está trabajando. Pero le puedo decir, a ver, yo ya le mando un audio. Dale. Le mando un WhatsApp a Marcelo. Dale, 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 dale. ¿Y qué otro así, así que admirás que tenés ahí que decís, tipo, che, este es una mujer? A ver, a ver, a ver. Este es el mejor programa de todos. Vamos a mandarle a Marcelo Tinelli. ¿Le va a mandar a ti? Ahí va. Va el audio primero. Chicos, ¿qué está pasando? Hola, Marce. Estoy en este momento con Nico Chiatto para Luzu TV en vivo desde Miami. Solamente decime, si te puedo hacer una llamadita de un minuto reloj y salís al aire por Luzu TV, un minuto están acá los Martín Fierro en Miami. Avísame, Marce. No sé. Si se puede, gracias. Ay, qué divino. Ay, no sé si estoy tan seguro. Ya le mandé el audio de WhatsApp a Marcelo. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Qué programón. No, programón el día de hoy. La verdad, no ganamos anoche, pero el programa es este. La verdad que sí. No, no sería este programa si hubiésemos ganado. Entonces creo que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Sí. Sí, sí. Totalmente. Aventura llamen, dice. Sí, la aventura no me la llamás porque... Qué random este programa. La manito en el bolsillo de Santi. ¿Quién está buscando a Santi en el bolsillo? No, no, no. ¿Se está tocando la verga? La manito con la paté. La colita con la paté. La colita con la paté. Che, tenemos a John Popper. ¿Qué hizo? John Popper también estaba preparado para él. Yo no me lo crucé a él. Vino a John Popper a Miami. No lo vi. John Popper quería venir. No, no, pero pará. John Popper vive más en Miami que en Argentina, amigo. Sí, él vive en Beverly Hills. Beverly Hills. Que es en Los Ángeles. Ah, pues mira qué ignorante. Con él tuve algo más particular porque viste que él es un pibe bueno. Él no se enoja. No es como Octavio que empezó a patalear. Sí, claro. Él no entiende mucho, viste. Claro, era todo buena onda. Sí. Tenía un problema que él se confundía a Luis Ventura con otra persona. Ahora lo van a ver. Y medio que le tuve que mentir para que se quede tranquilo. Ay, sí, fue horrible lo que le hiciste a John Popper. Bueno, no fue horrible. No me podí ir de ahí. No sé qué va a pasar. ¿Qué le hiciste, Nico? Es horrible, chicos, no saben. Lo privó de su libertad. ¿Cómo? Miren. ¿Lo encerró? Miren, miren, miren. Hay que avisarle ahora a John Popper que no voy a estar. Sí, boluda. Pero también vinieron todos. Tenía que haber avisado antes. No le avisaron que no tenían. Pero porque vos tenés tanto con ellos. Son todas esas gente que... Uy, ya, ya. ¿Esta es la habitación de John Popper? Ya, ya. In my room. In my room. Todo el día así está ese chabón que la hasta. Sí, se quejaron en la habitación de... Y sí. ¡John Popper! ¡John Popper! ¡Uy, Dios! Sí, Nico. Soy Nico. ¿Ni, Dios? ¿Eh? Hola, John. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Venga, vengan. Pasen, pasen. Está muy contento. ¡Oh, yeah! Tiene que bajar un poco la voz porque está... ¡Oh, qué pasa el cameraman! ¡Pasa el cámara, dice, claro! Ahí está, pasa. No, es que sí. ¿Qué? No, decíle ahí rápido. Ahora le digo, pará, por favor. Venga, venga, John. Primero le digo algo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, John Popper, ¿qué está pasando? Estoy contento, estoy contento. ¡Qué bueno! Estamos preparando para hoy todos los preparativos. ¿Quién se está preparando para hoy? Yo abro la premiación de los Academy Awards. No, no, no. Academy Awards. No, es el Martin Fierro. Ah, ese. Ese, ese. Yo abro la ceremonia. Claro. Yo le vengo a contarle algo. ¡Eh! ¡Cuénteme! Claro, yo le vengo a contar algo, John. Al parecer, la apertura de la premiación hoy... La va a hacer un gran artista. ¿Yo? Otro. Por ahí. ¡No hay error! ¿Eh? ¡No hay error! Claro. ¡Otro! ¡Mistake! ¿Eh? ¡Mistake! ¿Mistake qué dice? Error. Ah, error. Error, no puede ser. Sí, sí, sí. Yo no soy el que lo organizó. He hablado con Ice Ventura. No, no, es Luis Ventura, no es... Ok, yo abro con él y me ha dicho que yo abro. Está todo preparado el show. Está todo preparado. Al parecer, no. No. Al parecer, la va a abrir... Es Maluma el que va a abrir la ceremonia. Esta la de Maluma, pero esta la va a cantar Maluma. ¿Voy a cantar yo con él, entonces? No. Usted... Es un featuring. No, no es un featuring. No está John Popper, está Maluma en la apertura. Ah, yo hago el cierre, entonces. No. El cierre lo hace... Oh, 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 no. El cierre lo hace Valeria Gastaldi. ¿La de las pantanas? Sí. Él la sabe, pero no. Claro, perfecto, pero no va a ser usted tampoco. Es Valeria Gastaldi. Abre Maluma, cierra Valeria Gastaldi. Y aunque parte entonces de... John Popper parece que no está invitado al evento. No entiendo, ¿qué dice? No entiendo, ¿qué dice? No entiendo, porque él es siempre buena onda, pero no entiendo. No entiendo, ¿qué dice? Que no entiendo. Ah, pero que es speak Spanish, en inglés. No go to... Yo tengo que hablar igual con Ace Ventura, porque Ace Ventura me ha pagado a mí los tiquetes. Luis Ventura, no a Ace. Ah. Y recién hablamos con Luis Ventura y usted no está invitado a los Martín Fierro. Igual se puede quedar acá en el hotel, todo tranquilo. Que me lo diga él. ¿Eh? Que me lo diga él. ¿Qué? Que me lo diga él. Que se lo diga a quién. Que me lo diga él. Ace Ventura no es Luis. Que me lo diga él en persona. Es Luis Ventura. Perfecto. A Luis Ventura lo vamos a llamar. Yo sabes que estoy agradecido. Tú me has llevado tu programa, nadie dice nada. Yo ahí he hecho un despegue importante, pero yo. Si a mí me llama Ace y me dice, estás invitado, me ponen los tiquetes, me llevan a Miami, me traen al hotel, me dicen canta soy. Yo para mí hay un error. Puede ser, yo no sé. Yo acá soy un simple. Cómo canta todo, digo. Pero vos cómo suena el eco del baño. Ay, muy buena. Para cantar el baño. Mira que. No, 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 no. Mira, ya está. Acá lo cerramos. Mira, canta acá. Canta acá. Mira, John. Escucha. ¿Ves lo que ven que suena? Y cuando cierro, cuando cierro suena mejor. Mira, cante, cante, cante. Listo. Ahí está. Está todo bien, John. Vamos a llamar al cerrajero. Vamos a llamar al cerrajero. Bien. Hasta luego. Ahí venimos, John. Con ayuda. I'm sorry. It's a... This is a thing very famous in Argentina. Ok. No, 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 no. Quedó ahí, John. Ok. Y quedó de ayer ahí. Muy buena onda. Sí, dicen que sigue ahí, me dijeron. No. Sigue en el baño. Sigue en el baño. Sí, 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 porque lo dejamos ahí. Ahí la abrió todo. Estaba confundido con lo de Ace Ventura, ¿vieron? Estaba confundido. Él pensó que lo había llamado Ace Ventura. Estaba muy confundido con lo de Ace Ventura. Sí, estaba confundido. Este... Pobra. Che, y lo que queda ahora, ¿qué? Pobra. Pobra, ¿qué? No, bueno. Como lo tiré al pasar, no pensé que lo ibas a agarrar. ¿Qué? Basta, Moby. Pero, chicos, iba a decir pobre y me salió pobre. Ah, ok. Y vamos a analizar porque tiré un comentario. Vamos a analizarlo todo. ¿Por qué se calentó? Y bueno, porque estoy comiendo, estoy tranquila, no me rompan la pelota. ¿Cómo te comiendo, estoy tranquila, no me rompan la pelota? ¿Cómo te comiendo, estoy tranquila, no me rompan la pelota? ¿Cómo es? Agarrarte de otra foto. Ah, qué rico. ¿De qué querés que me agarre, Moby? Sí, sigue comiendo aparte, se clava una galletita. ¡Nacho, también! ¡Didi! Están todos narnia, bien Santi. Ganó él, ganó él. Lo ganó Santi, ¿no? Lo ganó Santi. Para, voy a cerrar eso, entonces. Igual no lo gané yo. ¿Quién lo ganó? Te lo dedico a Rosa. Sí, sí, Rosa, Rosa. Gracias, Didi, por este juego. Felicitaciones a Santi. Che, igual con Didi hay premio para todos. Bájense la aplicación que tiene un 20% de descuento para nuevos usuarios. Escaneen el QR que está en pantalla para descargarse la aplicación. Lo bueno es que hay video. Exactamente, exactamente. Che, voy a blanquear algo. Nico, te hago una pregunta. ¿Te gusta más comer o el sexo? Para que saco ahí, para. Está buena la verdad. Para, para, para. Voy por uno, voy por uno. Voy día uno. Nacho. Nacho. Pero este no es el juego de las premios. Bueno, antes de que te vayas, ¿comer o sexo? Amigo, amigo. ¿Comer o sexo? ¿Comer o sexo? Sí. Y en esta época de mi vida creo que comer. Bueno. Uf. Es buena la pregunta, ¿eh? Es muy buena. Yo comer. Soy periodista. Yo comer. Vos comer. Sí. Yo depende. Vos no sos de morfar mucho. Por eso. Por eso. Y de coger tampoco. Sí, de coger tampoco. Claro, ninguna de las dos. Bueno, entonces. Sí, Garchar. ¿Flora? Sexo, ya sé, ya sé, ya sé, sexo. Comer. No, yo creo que sí o sí con la comida te asegurás, ¿no es cierto? Porque. Un orgasmo. Pero ¿cuántas veces uno tiene ganas de comer y cuántas veces tiene ganas de comer? Porque sexo depende con quién, depende cómo, dónde. No es sexo a cualquier precio. ¿Entendés? Claro. Tampoco es comida, cualquier cosa, ¿no es cierto? Es verdad que comer mínimo, con suerte, comés dos veces por día. O sea, es muy amplio. ¿Cómo con suerte? Bueno, hay gente que no puede. Sí. Pregúntenme a mí. ¿Y vos? ¿Vos mí? Comer. Bárbaro. ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿Última vez que tuviste sexo? ¿Eh? ¿Última vez? Para dejarme pensar. ¿Con mi amigo o no? No, la semana pasada. ¿Fue con mi amigo o no? La semana pasada. Bien, Mami. ¿Con quién? No, tu amigo me goció. ¿Mago, última vez que tuviste sexo? No, ya hace bastante. Hace, hace bastante. ¿Cuánto, mago? Ya hace bastante. Pero lo que sí te puedo decir que cuando a la pregunta que vos, haciendo sexo, estás comiendo. Bueno. Pensalo. A vos, es un chancho. Qué chanchito, ¿eh? De repente la rampolla. Ok, ok, ok. Pará, Mago, vos estás en pareja hace un par de años, ¿no? Estás en pareja, Mago, vos hace un par de años. Sí, sí, estuve, estuve en pareja. Porque me acuerdo que una vez fuimos a un desfile con Nico en Pinamarca o estabas con tu pareja. Es verdad. ¿Qué hora estás soltero? Yo, en tu hogar, ahora estoy soltero. Ah, ¿y cómo es bien? ¿Hace cuánto estás soltero, Pablo? No me lo quieran invocar a Mago porque tiene tonos. Pará, ¿y cómo se chamula? Dicen que Dios le da pan al que no tiene dientes. Y usted no tiene. Usted tiene dientes. Yo no tengo dientes. Pará, ¿cómo se chamulla o cómo se levanta una piba o un chabón? ¿Qué te gustan las mujeres? Sí. Mirá, ¿qué te puedo decir? A ver, a mí la magia, la facha nunca me ayudó en la vida. Sí. Pero la magia fue algo que sumaba. ¿Por qué? Porque vos podías hacer un juego de magia, ya sea en la época de la secundaria o cuando con un grupo de amigos vas a un boliche, bueno, haces aparecer una rosa o haces aparecer un chocolate o haces aparecer algo dulce y automáticamente eso era lo que a mí me ayudaba como para lo que le llaman el chamuyo. Che, ¿y ahora que sos famoso se te juntan, o sea, tenés más chances con pibas? Sí, pero lo que pasa es que está bien, pero uno a veces no quiere estar con alguien por interés. Bueno, pero una noche es una noche, Padrita. Sí, bueno, puede ser. ¿Y cómo hacés? ¿Por Instagram es todo ahora el chamuyo? No, no, por Instagram no, no. ¿No te gusta tanto? ¿No sos apps? No soy, no, tampoco de... ¿Pero cómo conocés gente, Pablo? Bueno, lo que pasa es que... ¿En la tribuna? Me reúno con muchos grupos de amigos, cuando salís con grupos de amigos conocés gente, obviamente, pero yo trato de siempre tratar de conocer gente que no sea del mismo medio en el cual uno trabaja. Mago, ¿sos de la noche? ¿Cómo? ¿Sos de la noche? No, no, ¿te puedo decir? En algún momento lo fui. ¿A qué edad? ¿Fuiste nochero o fuiste solo de la noche? Y entre los 20 y los 30 años te diría que sí, porque era de recorrer la zona de Palermo, típico boliche de salir de... Es más, ya algunos ya ni están, pero decirte ir a Esperanto, de Esperanto ir al que estaba a la vuelta. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tenés ganas de enamorarte? No lo sé, o sea... No, ¿cómo no lo sé? O sea, ¿sí o no? Me gustaría, sí, sí. ¿Te gustaría? Pablo, estuve enamorado, tuve momentos enamorados y la verdad que es lindo, es lindo esa etapa de la vida, el enamoramiento. Fabrito, una pregunta, ¿cuál es tu prototipo de mujer? Inteligente. Ah. Ah, me encanta que digas eso primero. O sea, te atrae más la intel... Me parece espectacular lo que dice. Lo primero que te atrae una mujer es la inteligencia. La inteligencia. Perfecto. La inteligencia es lo que más me seduciría y me seduce la inteligencia, porque ahí es cuando vos empezás a admirar a la otra persona. Mago, si vos salís a la noche y te sacás la galera, ¿te pasa como el visa que si sale sin gorra no lo reconocen? Lo que pasa es que esta cara es difícil olvidar, con estas orejitas, imaginate que ya está mi cara entre paréntesis. Ahora me pregunta, él me pregunta en serio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo daró nadie. La galera, la galera la usás cuando salís en cámara o también en la vida? No, no, en la vida real no. Cuando está Pablo es Pablo. Bien. Y cuando está el Mago Sin Dientes está la galera. ¿Y el outfit, la vestimenta cambia también o...? Sí, sí, muchas veces trato de que el Mago Sin Dientes esté el típico moñito, smoking, frac, como el que vieron ahí en los Martín Fierro. Perfecto. Espectacular. Gracias, Mago. Perdón, perdón, tengo una última pregunta yo. ¿Sos Team Cula o Teta? Soy Team Teta. Ok, tetero viejo. Él, Pablo... Acá ahora se pregunta Team Mommy o Team Flor. Es lo mismo, es la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. O sea que el Mago es Team Mommy. A mí, chao. A mí, chao. Era obvio que tenía todos los números para... Dios mío, nunca pensé estar vivo para que Flor diga yo tengo una última pregunta para el Mago. ¿Team Teta o Team Cula? Me encanta. Es una pregunta que solemos hacerle a la gente. Ay, Dios. No escuchamos ni un audio. Nada. Ni pedimos audio. Que nos comenten algo. No hubo temática, nada. Fue como que todo fue en roto. Todo le dio de Luis Ventura al pedo. Y bueno, fue lo que se iba a hacer. Luis, te estamos regalando el mejor programa que hicimos de la historia. Mándenos audio. No nos hiciste ni un premio, Luis. Audio de los que quieran, mándenos al 1154-740668. Está viendo el programa, la nieta, que le vamos a mandar un beso grande, los mira siempre. Se llama María Laura y es la nieta de Carlitos Balá. La nieta de Carlitos Balá nos está mirando. ¡Vamos! María Laura los está viendo de Buenos Aires. María Laura, María Laura. Le damos un besote. Che, qué grande. Vamos lo random de todo. La nieta de Carlitos Balá. Está viendo en exclusiva la nieta de Carlitos Balá. Y me gustó como ya el Mago se incorporó al programa. Dijo que nos mira siempre. O sea, se hizo parte del programa. Claro, nos mira siempre. Hoy es parte del programa el Mago. Espectacular. A ver, tenemos a Octavio analizando los looks. Tenemos a Octavio analizando los looks. Bien, recuerden, se conformó con esto porque no fue a la fiesta. Así que fue pasando habitación por habitación a ver cómo estábamos lookeados. A mí me bardió, creo. ¿Sério? Igual a mí también, para mí un poco a todos. Pero estuvo bastante benevolente igual, ¿eh? Mira. No sé por qué no lo crucé. Hola, soy Octavio y vamos a analizar los looks de los integrantes de Nadie Dice Nada para los Martín Fierros de la moda. Digo, Latam, Latinoamérica. Esta es la habitación de Nico Keato, 707. ¿Se lo quieren buscar? Estamos en el Hotel Arlo, en la habitación 707. En... Buen web. Nico. Octi. Déjame entrar a tu casa. Es una habitación que está... Está un poquito atrayada. No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie. ¿No hay nadie escondido? ¿Este es tu look, Octavio? Este es mi look. Linda habitación. Vamos a analizar tu look un poquito. Mirate al espejo y lo vas a analizar vos mismo, vos mismo. Eso es un smoking, ¿verdad? Un smoking, sí. Con moño. Con moño. ¿La refe? Brad Pitt. La mandó Ariel, que es mi vestuario, y me dijo, te vas a vestir así. Le digo, mira, es Brad Pitt, ¿él te parece? Y me dice, sí, sí, sí. ¿Vos vas a ir con anteojos siendo de noche? Seis y media, el look era con anteojos. Ahora me doy cuenta que ya es de noche acá, seis y media. Pero te lo banco, ¿eh? Sí, igual con anteojos, sí. Bien. A ver, ¿y las zapatillas? Porque estás como muy formal, porque tiene smoking. El smoking, podemos ver que la diferencia del smoking es este pico, mirá. Este pico que va para arriba. El smoking, camisa, ¿de dónde es la marca? De Royals. ¿Y por qué las zapatillas? Sí, viste, no sé, parece algo distinto. ¿No te parece que está...? ¿No sentís que puede ser medio groncho la zapatilla? Puede ser, pero viste que lo llevo en la sangre yo. ¿Tenés una alternativa o no? Sí, tengo zapatos. A ver. Los tengo acá, pero... ¿Pero qué? ¿Qué te querés hacer el cul? No entiendo. Mirá, aquí hay que lombos a valija. ¿Y esto? Ay, culo. Esto es muy inmerso. Esto es... Para broncearme. Instant bronzer. ¿Dónde te lo pones? En el cuerpo, cuando voy a tomar sol. ¿Hasta qué parte te lo pones? Hasta donde tengo piel. Raro. La verdad es que el look hasta acá... Las zapatillas no las van, ¿eh? Hasta acá es un 8. Y con las zapatillas te lo bajo un 6. No, boludo, está bien. Es canchero, es distinto. Quedaste medio petizo al lado mío. Y bueno, claro, sí. Bueno, foto, porque voy a tener una foto con cada uno de ellos. Foto. Vamos. Estamos yendo al cuarto de Santiago Talledo. A ver cómo se viste, el que se hace el cool. El snob, el moderno. ¿Estás listo? Necesito que estés listo porque te tengo que fijarte el look. Sos un groncho, así no podés estar. Tienes las unidades al pie muy largas. Cambiate y vuelvo yo. Chau. Estamos a 10 minutos de salir. Este es el de las chicas. Llegamos al cuarto 422. El de Mami y el de Flor. Creo que para mí están muy pasadas de look. Vamos a ver. Mami. Bueno. Mirá. Permiso. Voy a ver cómo están lookeadas. Sí, yo te digo, Octavio, con este look. ¿Vos pensás en explicar todo esto? Esa peineta se queda o se va. No, esta peineta se va. Es para que levante. Vamos a hacer algo. Préndeme la luz del baño. La luz full baño. Mirá, mostranos. Bueno, le vemos a Mami que tiene un vestido de pana. Muy para verano. Muy para verano. Con un tajo que le va justo a la altura de la vagina. Lo vemos por acá. Unos guantes. ¿Qué tienen el detalle? ¿Qué es esto? No, no. O sea que este es un dedo ancho mío. El nudo está ancho. Pero está roto. ¿Las tetas cómo las acomodas para que entren ahí adentro? Uno va boca abajo, levanta una agua viva, levanta la otra, cómodas y queda. A ver, voy a darte una vueltita. Mirá el ano. Un segundo, enfócame el ano. ¿Y los estiletos? Los estiletos son de hace siete años. Fíjate, puse la hebillita para atrás. La hebillita de corazón me da un poco merza, un poco de avellaneda. Sí, creo que son de... Parecen. Un auténtico avellaneda. ¿A quién le querés agradecer? A Gustavo Burgunoni. ¿A Gustavo Burgunoni? ¿Y el chalet de TC? El chalet no me lo acuerdo, pero todo de mano. ¿Y el make-up del pelo? De ellas, que son unas fabulosas. Un bárbaro. Voy ahí con Flor Jasmín. Gracias. Regia Esplendia y tu outfit es un nueve. ¡Ay, otra! Sobre cien. Seguimos, seguimos. Ay, bueno, 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 bueno. ¿Qué es ese flequillo? Es un pequeño gatito que me pusieron recién. No, no. ¿Parece verdadero? Sí, obvio. No, si me pongo acá una virulana. ¿En qué te inspiraste para hacer esto? No, vi la foto en el perfil de la diseñadora Marian Saúd. ¿Qué otra persona lo tenía? ¿Puede ser que seas... Yo se lo vi a Sofía Zamolo, ¿puede ser? Sí, Sofía Zamolo lo quemó antes. ¿Vos sabías que Nicolás Oquiatos se basó en Brad Pitt y vos en Sofía Zamolo? ¿En serio? Mirá vos. ¿Nos haces una vueltita muy noventosa? Buena, no, la verdad. ¿Qué te hacía o no? ¿Qué sentís? Nada, siento que es muy divertida. ¿Por qué azul? ¿Por qué azul? Ay, me encanta el azul. Me encanta el color azul. Siento que me hace acordar al mar y eso me hace acordar a mis principios y mis inicios de la vida en la costa. ¿No podés mostrar las uñas a cámara? Las cambié de color para este vestido, chicos. Me las había hecho negras. Un famoso color aislate, ¿no? Sí, en realidad le dicen nude truth, pero está bien. ¿Cómo? No entendí. El verdadero nude. ¿Cómo le dicen? Nude truth. Mostrame los zapatitos. Ay, son de Sarcani. Mirá el detalle de la hebilla. No, mirá ese detallismo. Nada, podés creer. Yo estoy usando estos estiletos para este momento. Me encantan, Octavio. Me duelen los pies. Ay, ¿viste lo que es? Bienvenido a este mundo. ¿Cómo vas a hacer para estar toda esa noche con eso? No sé, probablemente trate de encontrar sillas y me siente. ¿Sabes lo que te falta en este look? Unas tetas. ¿Me puedo hacer una foto con estas dos trollas ahí en el pasillo? Vengan, trollas. ¿Una foto de los looks? Ay, Dios. ¿Qué te falta? ¿El saco? Ay, Dios, lo que me hace laburar esta gente. Qué pesado. Vení, pasa. Santiago Talledo, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién te vistió? I Not Dead. ¿Tiene que iba a ser otra marca? Y I Not Dead, por ejemplo, ¿te paga o le pagás? ¿O es puro canje y cucuris? Canje y cucuris. Bien. A ver, los zapatos, contamos un poquito. I Not Dead. ¿Esto qué color es negro? Negro. Tengo y voy a usar en vez de una corbatita un monio que no quería tan formal. ¿Me tosiste el mic? No entiendo. ¿Qué vas a ponerte? ¿Una corbatita qué? Ay, me confundí. Me encontré algo. Mirá, es un accesorio que va... Ya sé, en vez de corbata y en vez de monio va ahí. ¿Corazón? Adicional. Inmersa corazón, ¿eh? ¿Qué es un pretzel? ¿El coche del pretzel? ¿El coche del pretzel? Bueno, así y con zapatos. ¿El pretzel? Me parece que Nacho va a ir con un look muy desacorde al resto. Está lindo, ¿viste? Está bien, la verdad que sí. Hacemos fotos. Bueno, estos fueron los looks de estos gronchos. De nadie dice nada. Me faltó el de Nacho, que no lo puedo encontrar por ningún lado, pero seguramente es la persona más cool vestida de toda la noche. Santi Talledo, un 9. Medio el pretzel no me gustó tanto. Mommy Yardina, un 9. Con el tajo acá. Flor Campín Peña, un 9. Odalisca, medio del conurbano. Nico Kioto, un 8, porque esos zapatos de mierda. Y la de mano lo vi. Y seguramente Nacho, un 10. Si querés ver más de estos análisis de Octavio, seguinos en mis redes. Arrobia Octavo, Octavo, Octavio. Nos vemos la próxima en Nadie Dice Nada. Y para cerrar voy a hacer una transición. Bien, Octavio. Muy bien. ¿Ostavio está medio alfa? Está medio alfa. Está medio alfa, está medio alfa. Es verdad, es verdad. Bien, ¿quién fue el mejor vestido, la mejor vestida para Octavio entonces? Nacho. Ah, pero no lo vimos. ¿Pero no lo vio? No, pero se lo imaginó. ¿Y el segundo o la segunda? Flor, 9. Bien. A mí me pusiste 9. Sobre 100. Y a mí también 9 me pusiste. Igual para, les puedo chusmir algo que es la primera vez que me pasa de todas las galas y eventos que tenemos y demás. Como siempre es positivo o tranqui, en esta hay como extremos. Hay gente que le encantó y hay gente que me estaba rodeando, que me toqué la cara. ¿En serio? ¿Te estaba rodeando? ¿Qué te tocaste la cara? ¿Por qué? Como no entren a Twitter. ¿Vos estás? Sí, que me cambié la cara, que soy no sé quién, que... Ah, para mí porque el flequillo te... O sea, porque verte con flequillo es distinto. La chica me dijo, no importa, hay que generar. Y me mandó el gato acá y yo dije, bueno. Ah, pero perdón, ¿ella sabía que iba a generar? Me dijo, hay que generar. Y yo le dije, bueno, poneme flequillo. Pará, les puedo decir algo. Flor es como re estilosa ella. No es convencional. Yo soy una mina más convencional a la hora de vestirme si voy a un evento. Anda, ¿no sabés todo lo que me están diciendo, amiga? ¿En serio? Ah, sí. ¿Qué? Es mi primera vez así como tan barbeando. Yo digo una cosa... Ah, ¿están barbeando? Pero no te estoy barbeando. No, no, ya sé que vos no. Al contrario. Me han comentado, amigos míos, muy high de la moda. Me dijeron que increíble estaba. ¿En serio? Muy high de la moda. Bueno, muy high de la moda. Ay, no creas. No, no, buen boludo ese no. Pero tú lo estoy diciendo para levantarle un poco con toda la mierda que le dije. Son dos soretes, boludo. Todo el mundo me puso, vos, da lisca de verga, una cosa. Soperó la cara. Es la Joaquín cagada a palo. No, el mundo mal. No, mentira. Van todas camino a la misma cara. Pero no me hice nada. Es una foto de mi no perfil. Yo creo que es porque la Joaquín en algún evento usó eso en la cabeza. No, lo usó todo el programa de Got Talent. Ah, claro. Ah, eso es. Tuvo todo Got Talent con la capa, Joaquín. En Got Talent, los jurados usan siempre el mismo look porque como se graba... Pero la Joaquín estuvo todo el año con la capa. Ah, yo eso no lo sabía. Yo sé que la capita está en tendencia y yo me quería poner la capita. Asociaron, amiga. Asociaron capita. Igual, entiendo que era un look medio jugado, al mismo tiempo me divierte. No me hace sentir mal, pero estoy como viviendo esa situación, ¿entendés? Tipo, ay, le deja. Era la más linda de la noche. Quiero abardeada de la noche. Era la más linda de la noche. Por escándalo. Por escándalo. Pará, pará. ¿Cómo? No entendí. Era la más linda de la noche por escándalo. No, no, no. Decídsela a ella, mirándole la cara. No, no, no. No, no, no hace falta. No, no, no es que me lo saco encima. Lo digo, lo digo. Me voy a escribir una música, pulpo. No, no, porque dijiste, eras la más linda, pero mirando al frente. No, no, pero es un lindo. No, no, se lo dije a ella, pero... ¿Cómo se lo dijiste a ella? Mirálo, mirálo. No, no, no. ¿Por qué te darán los apelos de su compañero de trabajo? Pero no te lo saques encima. Decídselo encima. No, 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 no. No digas, era más linda de la noche, como si fuese... Claro, por supuesto. El rocío vira odiado. No, no, no. No. Decilo. No, no, pero... Música de amor. ¿Tendés cómo lo vas? Digo, llegué al evento. Ya, 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 ya. Pero esta música no, pulpo. Saca la música. Que haya silencio, que... No, 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 la música acompaña, ¿eh? Mirá así, mirá así, no hace falta la cámara. No, 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 no. Llegué al evento, miré hacia el costado, miré la alfombra roja, miré para todos lados. Comparaste, tú escaneaste. Vos solamente recibí... Miré, 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 miré. No miré tanto tampoco. ¿Viste que está el límite de pisar el palito? No, mentiré, no miré tanto tampoco. Miré, miré. Sí. Y de repente dije, mirá, chequeé, chequeé, chequeé. Después de Mommy, de Valen y de Tati, que estaban hermosas, Flor era la más linda de la noche. No, pero decíselo a ella. Eras la más linda de la noche. No, no, para Flor, mirálo, mirálo, mirálo. Mirálo. Mirálo, mirálo, que me parió, boludo. Flor, mirálo, mirálo, decíselo, decíselo. Después de Tati, de Valen. Flor, mirálo. Después de Tati, de Valen y de Mommy, por escándalo, era la más linda de la noche, Flor. Gracias. ¿Y a él? ¿Y a él? Yo no lo era, yo no lo era. No lo obliguemos a decir algo. No lo obliguemos. Él estaba pacherísimo. No, no lo obliguemos, no lo obliguemos. Nico estaba muy potro, mal. Mirálo, mirálo, te lo he repesado, te lo he repesado. Te lo he dicho. Gracias, gracias. ¿Cómo que te juro? En otro enfocado. ¿Qué todo esto da, Raúl? Yo no sé ustedes en este momento, pero yo estoy al palo. Che, aclaro que pará, no lo conté para que me digan cosas lindas. Lo conté en plan porque charlamos todo acá y me parecía piola también. Amiga, como dicen, que hablen mal o bien, pero que hablen. Bueno, eso pensó la peluquera ayer y que la puso un bequillo. No, igual realmente la rompieron. La rebanco, nos peinaron hermosas. Yo estaba re feliz. Me gustó un poquito... ¿Quién? Viste que yo cuando acomodo el cable del micrófono, me gusta como generar situaciones y preguntas. Sí. Me gustaría que Nico nos dé, ya que él se ganó como el Martín Fierro a Mejor Conductor, como que nos dé una devolución positiva. ¿Una qué? Devolución positiva a cada uno de nosotros. Sí. Pero no entiendo, perdón. Unas palabras para cada uno de nosotros porque no ganamos. Esas propuestas de Momi que de golpe te salen con... Son rarísimas. Ya está orden, ¿vieron? Sí, sí, sí. Muy aries de su parte. Aparte es tipo, ¿qué hiciste Nacho por decir? Ahora lo va a hacer cada uno de ustedes, lo van a hacer lo que acá... Nor, ponete a cantar una comedia musical. Ayer me hicieron cantar el panadero. Ahí llega el panadero, casi entra. Casi entra, casi entra. Che, tenemos un juego. Un juego de la mano de Digo. Y es un Dígalo con Mímica. Acá la gente de Digo propone que Santi lo conduzca y que compitan Momacho con Okiamin. Pero no sé, la verdad, lo que quieran hacer. Qué feo que yo no tenga un chipeo. La exclusión a este programa es... Bueno, pasa que es medio con Leuco. Hay uno que tiene que decir cuál es la película. Si quieren me agro y juegan... Lo nuestro no es chipeo, lo nuestro es una sociedad. Por eso, bueno, hay unión de acá, hay unión de acá. ¿Y yo? Pero vos sos el quinto, vos sos extra al programa. Vos no vas a venir ni todos los días. O sea, sos extra. Primero somos nosotros cuatro, después vas vos. Y encima perdiste el Martín Fierro. ¿Sí? Y ustedes perdieron dos, putos. Tienes razón. Es verdad. Es peor. Me encanta que tenés de calladito, calladito, calladito. Perdón, ¿son todas películas que están en The Go, valen? Perfecto. Por supuesto. Santi, te voy a mostrar. Yo no quiero bajar para no hacer trampa. Acá abajo están las películas. ¿Vos te me siento yo acá o no? Bueno, también la compu. Sí, sentate ahí, sentate ahí, sentate ahí. Dejá el micro. Me agarró acidez. Real. Bueno, bueno, mira el chico. Sí, ¿viste? Tenía un provechito, mami. A rato. Bueno, bueno, no te voy a dejar ir al Bailando y al programa este tampoco. Bajen al puto. Bueno, arrancamos con el juego de The Go, el Dígalo con Mímica de The Go, con series y películas que hay en The Go. Es Dígalo. ¿Es? Dígalo con Mímica. 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 Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué equipo tiene que arrancar a la tribuna? ¿O Kiamin o Momacho? Momacho, Momacho, Momacho. Momacho. ¿Momacho? ¿Cómo? Sí, soy muy buena. A ser momi. Sí, sí, sí. Bueno, arranca Momacho. Ya me enteré todo. Bueno, digo, arranca Momacho. Le tenés que decir en el oído la película. Le voy a decir en el oído a Nachito la primera película. Vos tenés que hacer Dígalo con Mímica con Mami. Vení para acá. Pará, no entiendo. Yo tengo que adivinar. No, no, no. Vení, 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 vení. No, no. Este puede hacer al revés. Ah, ok. Che, tiene... A ver, tirá la cola más para allá. Ahí se entra en cámara. Ahí está. Uy, el conductor está... El conductor está toquetón. Tráeme una tijera pulpa y le voy a cortar un poquito el jean. Quiero que le hagas unos hot pants. Sí, por eso. Bueno, ¿cuánto tiempo le damos? ¿Un minuto? Está difícil. Un minuto. A ver. Listo, preparado. Arrancamos ya. La segunda. ¿La segunda? Sentate. Sí, la segunda. Rubia. Sentate, Nacho. Sentate, Nacho. Tenés que sentarte. Rubia. Muy bien ahí. La. Si no, no salgo yo si no se sienta. Claro. Secretaria. Ah, legalmente Rubia. Bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo hicieron? 20 segundos. Te amo. Perfecto. Vamos con Oki Amin. Lo hicieron muy bien. Te lo voy a decir a vos. 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 Dale. Pará. Es raro que pará, dígalo con Mímica. Sí, pero pará. ¿Está Marto por acá? ¿Está Marto? ¿Tenés algo, una cosa muy fantástica? ¿Por qué voy a usar a Marto? Sí, él tiene Mímica. ¿Lo tenés acá? Tomá, toma acá y caí. Tomá. No importa. A ver. Dale. ¿Una palabra? Los hombres negros. ¡Matrix! ¡Bien! ¡Tiempo récord! ¿Cómo se conocen, eh? La verdad que la conexión que hay acá es terrible. Hizo dos cosas y se adivinó. Porque esa la hace siempre la de Matrix. Claro, claro. Hoy a la noche hacemos la de Matrix. Ahora se hace así. A él le encanta la de Matrix. Venimos, mina. Quiero ver cómo hace Momi esto, por favor. ¿Qué? No, pero nombre propio no va. Vale, sí, bueno. Son películas de The Ghost. Ya tiró que hay un nombre propio. Bueno. Arranque. Pará, 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 pará. Tiempo ya. Ya. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Para decir, son dos. ¿Cuántas palabras decime primero? Dos. Dos. ¿Quién hace dos así? Qué raro, qué raro el dos. ¿Quién hace el dos así? La primera. La primera. Los. Me lo dijo, lo dice. Lo dice con la palabra. Chicos. Gremlins. Nah, 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 nah. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Es igual, raro. Perdón, nadie me la dijo, eh. La de Gremlins. Pero me hizo así. Pero ella hizo los dos, primero. ¿Revisto? Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, rara, eh. ¿Cuánto hicieron el tiempo? Medio punto. Hicieron 16 segundos. Bueno, siguen ganando igual que a mí. Vamos a ganar. No, no, yo soy muy malo a esto. Y esta es... No, ponele ganas. Acá pierde, acá Nico pierde. No, ponele onda. Primero decirle cuántas palabras. ¿Estás preparado, Nico? Pará, pará, pará. ¿Cuántas palabras? 3, 2, 1, va. Cuatro palabras. Sí, la primera. La primera. Yo, él, uno. No, está diciendo con la boca también. Él, no, es un pelotudo. Él, ella, yo, ¿qué? ¡Qué mierda! Uh, ¿qué haces? Es un pingüino. Ah, da, da, da. Mi primer beso. Mi... ¿Qué? Te voy a agarrar. ¿Solteros? Un casado, un arresto, un casado, un novio, un novio para mi mujer. Es malo malo. ¿Me casé con un boludo? No, no soy yo. No. No. Un... ¿Qué es? Un ninja. Las tortugas ninja. Es malo, ¿eh? Un preso. Un preso. Un ex carcelario. Un... Ah, un atado. Decirle que no es un. Decirle que no es un. Una esposa. ¿Una? ¿Esposa? ¿Una esposa? Mirálo, fuera de control. ¿Una esposa qué? Esposa fuera de la tercera. Decíle a la tercera, boludo. De mentira, boludo. Una esposa de mentira. ¿Cómo la hago? Es malísimo. Sí, lo dije. Es muy choto, boludo. Es muy choto. ¿Cómo digo? Una esposa. Sí, sí, está bien. Es muy choto, muy choto. Vení, Nachito, que quiero ver la momia adivinando esto. Es el fin de nuestro ship. Nachito, vení. ¿Qué tengo que hacer? Adivinar esto. Ay, Nacho, sos un idiota. Basta de ponerse en cuatro ahí. No. Sí, ya te aburro, ya te aburro. Ahí, ahí, ahí. Sí, bueno, bueno, dale. Dale. Tiempo. ¿Cuántas palabras? Ya. Una. Drácula. ¿Por qué la cancherea? Drácula. El lobo de Wall Street. ¿Eh? Una sola. Más tercera. Dale, verga. Aparte no entiende ni a Nacho ni a Valen, que se lo está diciendo de atrás. Ninguna. Una pichota, mirame. Una palabra. Valentina. Vanta, Valentina. Vampiros, vampiras. No, no, anda. Vampiras. Vampiras, me va. Es el chompirazo. Che, loco, miren a Valentina, porque... ¿Cuánto va de tiempo? 40 segundos, está muy mal. Crepú. No, lo dijo, se lo dijo. Ah, se lo dijo. Se lo dijo. Se lo dijo. No, 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 perdieron. Ay, qué bueno, qué bueno. Perdieron la ronda. La perdieron. Bueno, no podemos repuntar. Vení. No creo que repuntes. Vampiras. No creo que repuntes, no creo que repuntes. Che, nos mandaron a más difíciles. Vampiras. 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 Van empatados, porque bueno. Ah, bien, 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 bien. ¿Vamos tiempo? Sí. Y tiempo. Cuatro palabras. ¿La cuarta es? ¿Cualquiera? ¿Concepto? ¿Y dónde están las rubias? Muy bien. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué? Información de último momento. ¿Qué pasó? Chicos. Momento, momento. Estamos en medio de un chivo. Tengo para sacar al aire ya al presidente de Aptra, Luis Ventura. Uy. Si quiere que se pique, la saca. Si lo saco al aire, lo va a gustar. Para, 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 para. ¿Verdad que cerramos, cerramos, cerramos. Cerramos, digamos, y nos sacamos al aire de Aventura, ¿eh? Cerramos el chivo y la... Se pica, ¿eh? Sí, se repite. Se puso la mierda. Sexta silla para el mago. Bueno, vamos para la última. Pará, vamos para la última y voy a ganar a ustedes. ¿Ya ganamos nosotros? Sí, porque la tienen atrás. Acaban de perder la de recién. Pero ellos también perdieron una. Ah. Nosotros perdimos una, ellos perdieron una. O sea, con esta pueden ganar ellos. Pero pará, recién fue muy veloz. Nosotros estamos ganando en tiempo, ¿eh? No sé estar arriba. O sea, hay que ver si... Bueno, esta de fin. Lo nuestro siempre es cortito. Es cortito. Sí, sí, sí. Confirmo. Vení, vamos con la última. Esta es la que define. Vení. ¿No le toca a Mami? Voy yo. Acaba, le toca a ellos, boludo. Acaba de hacer ellos, boludo. Le toca a ellos. ¿Qué hago? Me toca a Mami. Bueno, esa, esa, esa. ¿Se la digo yo? Sí, se la... Acordate, primero decime cuántas palabras hay, ¿eh? Tiempo. Tiempo. Tres palabras. Va. La primera. Atrás. Atrás. Vuelta. Volver. No, no, nada, nada, nada. Le dijo volver con la boca. Se lo di. Volver al futuro. No, 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 se lo dijo. Ganamos. Yo soy el juez del... Yo soy el juez, no se lo tomo. Ay, mano, 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 mano. No se lo tomo. ¿No viste cómo fue? La mano fue así, mirá. A ver. Mirá, me hago cómo fue la mano, ¿eh? Dame la mano. A ver, dale vuelta a la mano, dale vuelta a la mano. Tricota. Tricota. Tricota, Santi. ¿Qué? Ay, Dios. Ha ganado la pareja de Okiamin. Pico. Si nos hemos ganado con homi, nos damos un pico, ¿no? ¿Era eso o no? Gracias, Santi. Podría ser, ¿eh? El conductor tomó unas atribuciones. ¿Cómo está el elástico? Ay, Dios. ¿Ya no me voy a ir bailando? ¿No me voy a dejar venir acá? ¿El tuyo? ¿Cómo está la jabro, eh? ¿Hago la llamada? No, la jabro. El mago, el mago. El mago, ¿hago la llamada? La jabro. Sí, sí. Bancame, mago, que antes te cuento que es D.Go. D.Go es la plataforma de TV y streaming de DirecTV en donde vas a poder ver todas estas películas y muchas cosas más. Para poder ver, también podés ver tu serie favorita, las pelis pendientes, canales para entrenar, canales infantiles y también de aire. Miren, todo lo que ves en otras plataformas, todo lo que ves en otras plataformas está en una sola. No hay que contratar de más. Con D.Go ahorrás plata para vivir una experiencia única. Es de verdad esto. Es mi aplicación favorita del momento, D.Go. Sí. Tengo todas las series, toda la tele en vivo. Tengo... Tienes HBO. HBO. Tienes música. Para entrenar. Documentales. Tienes música. El otro día yo estaba jugando a la selección argentina y no me enganchaba mi otra aplicación que tengo y el pub me dice, ¿por qué no vas a D.Go, boludo? Que la tenemos todos, aparte. Sí, es espectacular. Che, gracias a la gente de D.Go. Che, el blog de Ida al Martín Fierro va a quedar para mañana porque total el Martín Fierro se transmite el jueves por hoy. Basta de hablar de estos premios, eh. Basta. Pero mirá que ahora, mirá que sale Ventura, eh. Y ahora sale el presidente. Basta de hablar de estos premios. Basta. Chicos, pará, pará. Vamos a hablar con Ventura. No me chupa un huevo, eh. Pero pará. Pará. Mutéame el mic. Pero pará. Quiero que me escuche bien Ventura porque ahí no me va a escuchar. No, no, no. Pásámelo a mí, el celu. Ahí va. Che, no va a rir. Hola, Luisito. Pásale ahí. Luisito, ya estás al aire. Pará, que ya me acerco. Vamos a ir confiando el equipo para el TV. El mago es el productor. Ahí está, ahí está. El mago es el productor. Hola, Luis. Acá, Nico. Estamos en vivo. El Martín Fierro tiene estas cosas, ¿no? Estas magias de juntarte con gente de todos los niveles, de todas las características, las ideas. Y le da vida a todos. Y eso es lo bueno. Totalmente, Luis. Mirá lo que hiciste. Que el mago sin dientes esté rompiéndola acá en Miami, en transmisión de Nadie Dice Nada, que venimos por estar ternados en Martín Fierro. Lo perdimos. Pero, ¿qué vinimos? Luis. Segunda vez que lo perdemos. Luis, ¿qué onda? La verdad. ¿Qué es? ¿Cómo, cómo, Luis? Que le vinimos a mojar la oreja al Oscar y a Hollywood. Es verdad. No sé si le sale mejor. Es verdad. No sé si le sale mejor. Es verdad. Es verdad. No sé si le sale mejor. Mirá, yo te soy sincero, Luis. Yo estoy muy contento. No. Y te quiero felicitar por traer a Martín Fierro acá, por el esfuerzo. Acá mis compañeros están enojados, porque es la segunda vez que perdemos como programa. Luis, nos vinimos todos a Miami, Luis. ¿Qué carajos chismes online? Chismes online. Chismes no like. Luis. Está bueno, está bueno que se enojen, porque si no, no sería el Martín Fierro. No, Luis. No, Luis, pero... No, Luis, pero... Entramos, entramos en la terna ya a ganar. Basta de ser tan demagoguoso. ¿Quién votó a Chismes no like, Luis? Pero yo gané, boludo. ¿Qué querés que diga? ¿Alguien nos votó a nosotros? Más allá de que nos hayamos ganado por mayoría. ¿Alguien votó por nosotros? Yo te quiero decir, usted tiene una cantidad de seguidores y no hace falta que lo diga yo. Ustedes lo saben. Eso por un lado. Segundo, ¿a vos te parece que yo voy a recordarme quién era votar o quién era no? Sí, tiene un punta. Pero Luis, Luis, yo te quiero agradecer porque yo gané, Luis. Es el de la radio. Ay, callate vos. Yo te quiero agradecer porque yo gané, Luis. Luis, calentito los que se quedaron afuera, ¿viste? ¡Ecima la pica! ¡Dame de comer, Luis! ¡Dame de comer! Luis, para cerrar, ¿podemos cerrar con una frase icónica tuya? Te vamos a decir, ¿quién debería haber ganado el Martín Fierro? Y vos decís, Rocío Guiráudía. ¿Quién debería haber ganado, Luis? Rocío Guiráudía. ¡Va! Gracias, gracias, gracias. Gracias, Luis. Felicitaciones. Gracias, Luis. Qué genial, Luis Ventura. Felicitaciones, felicitaciones. ¡Ah! Re caliente con Luis, ¿eh? No me hagas tenido. Nacho está enojadísimo. Tiene razón, chicos. Tiene un punta, tiene un punta. Basta, basta. ¿Qué tiene un punta? Capaz nos ganó el ego, amigo. Y flasheamos el ego. No, nos ganó Chime no like. No, nos ganó el ego. Nos ganó Chime no like. ¿Sabés qué nos pasó? Boludeamos tanto. Y tuvimos una expectativa que... Pará, ¿saben qué es lo peor? Que esta noche Nacho se va a poner Chime no like y se va a volver fanástico. ¿Yo? ¿Lo viste una vez o no? No, lo voy a empezar a ver ahora. Bueno, por eso. No quiero que esta noche... La concha, lo más le vale que me quiero cagar de risa con Chime no like, ¿eh? Yo, chicos, no le puedo decir nada, Luis. Para mí hay tongo, de verdad, ¿eh? En vivo a Chime no like. ¿Mañana? Ah, ¿por qué no le invitamos a Seria? A Seria. Le escupo la cara. ¿De Anís? No, no. No es la culpa de... Sí, no. Es como que Nacho Castañeda o Flor se enoje conmigo porque gané el de... Y bueno, el que la pone más ganas, ¿no? No se enojó con vos igual, pero por otras cosas también. Y bueno, Nico, pusiste poca plata, Nico. No se va a enojar con vos, pero por otras cosas también. Si seguís metiendo el puto en el programa... ¿Cómo? ¿Qué tengo que ver yo? Perdón, chicos, ¿quieren que llame también a Javier Seriani? No, no, no. No, no, no. ¡Llamalo! No, no, bajo. Como vos quieras. ¡Llamalo! Yo te lo llamo, ¿eh? Yo te lo llamo. ¡Qué programa de quilombo! Que me disfrazo de la masa y nos cagamos piña en un ringue. ¡Qué programón! ¡Qué programón! ¡Qué gran programa! Yo no entendí la gente, creo que no se había entendido. 1-0-3, amigos. 1-0-3, ya en la Argentina fue rápido el programa de hoy. Sí, se me pasó rápido. Mago, fuiste bárbaro hoy. Gracias, Mago, la verdad, la rompiste. Un capo. La rompiste. Un aplauso para el Mago. Tu Instagram para que la gente te siga. Los que me quieran seguir, arroba Magos Sin Dientes. Perdón, y algo, Mago, usted trabaja de eventos, ¿no? Sí, sí, realizo shows, espectáculos para cumpleaños, eventos privados. Más o menos, ¿cuánto cuesta un eventito de dos, tres horas? En este momento está saliendo 300. Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura? Es un show que dura una hora. Es un espectáculo para toda la familia. También hay espectáculos ahora, casualmente ya estoy volviendo para el fin de semana a Buenos Aires, porque empiezan los eventos de fiestas de fin de año, despedidas de egresados, de colegios, y tengo varios shows de magia. Hasta que, bueno, todo diciembre son los shows privados, y en enero arrancamos de la mano de Petón Producciones en el Teatro Victoria de Mar del Plata. Hermoso, mago. ¿A dónde me contacto si lo quiero cerrar para un bautismo, una fiesta, algo? Facilísimo. Arroba, magos sin dientes, escriben al privado, y acá no hay ningún community manager. Yo te respondo el mensaje privado. Hermoso. Si llegas a necesitar, Tati, es la mejor de Argentina. Buenísimo. Si te mando una selfie beboteando, la agarrás vos, ¿no? Si te mando una selfie beboteando, la abrís vos. Si me mandan, ¿qué? Si yo te mando una selfie mía beboteando, medio desnudo. Beboteando, fachereando. Sí. ¿La recibís vos? Obvio, yo recibo todas las fotos, abro los mensajes, los leo, los respondo, grabo videos, hago de todo. Aprovechó y tiro un palito. Espectacular. O sea, si quieren, ya saben. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, Nico. Un genio. Un genio. Un genio. Un genio. Genio. Amigos, nos vemos mañana, gracias a la gente que se acercó aquí. Gracias, chiquis. Che, aclaramos algo. Lo de hoy que pudieron entrar, porque si viene más gente mañana y nos van a cagar aputeadas. O sea, pueden venir acá a saludarnos todos, pero no pueden entrar acá. Esa es la cagada. Ellas tuvieron la suerte de que Tati convenció a la gente de acá y pudieron pasar. Igual ahora vamos a armar una lista. Ahora vamos a armar una lista. Está diciendo Valen que ahora vamos a armar una lista para poder organizar un poco esto. Totalmente, totalmente. Amigos, nos vemos mañana. Se quedan con resla, con toda la programación. Pará, ¿nos vamos a hacer algo re loquito ahora o no? Sí. Ahora nos vamos a algo, lo van a ver mañana. Vamos a grafitear algo. Vamos a grafitear Wynwood. Ay, me encanta, boludo. Vamos a hacer un contenido turístico, cultural. Vamos a aprender qué es Wynwood, qué son los artistas que quisieron comunicar. Y vamos a convertirnos en unos grafiteros de Wynwood de Miami. Me encanta. Así que nos vemos mañana con todo este contenido y el blog yendo a los Martín Fierro, que hoy nos quedó afuera. Gracias a todos por estar de otro día y por tener tanta buena onda siempre. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. ¿Y el próximo video por dónde? Allá. Hijo. Acá el próximo video, acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hágan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. ¡Qué video de miedo! Habla bien